Muy buenos días, damos inicio a este segundo día de la Semana Nacional de Seguridad Social 2020-2023, análisis y perspectivas de los sistemas de pensiones en México. Para este acto nos distinguen con su presencia el doctor Iván Pliego Moreno, presidente de la CONSAR. Bienvenido a usted. Está también con nosotros el magistrado Héctor Arturo Mercado López, magistrado integrante del primer tribunal, colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Bienvenido. Asimismo, tenemos en presencia a la magistrada María del Rosario Jiménez Moles, presidenta de la octava sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Bienvenida. Finalmente está con nosotros el doctor Saúl Escobar Toledo, investigador del INAH, miembro del Observatorio Laboral Ciudadano. Bienvenido a usted. Queremos saludar a todos los que van a tener una participación más adelante. Bienvenidos sean todos ustedes. Para continuar con el programa, daremos inicio con la primera conferencia magistral, titulada El balance del sistema de ahorro para el retiro en México, que estará a cargo del doctor Iván Pliego Moreno, de quien me permitiré antes leer su semblanza. Es egresado de la Escuela Nacional de Maestros, licenciado en Sociología Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, y doctor en Historia Económica por la London School of Economics and Political Science. Fue coordinador de la Oficina Técnica de Negociaciones Comerciales Internacionales. Asesor del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Director de vinculación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Se desempeñó como asesor de finanzas y administración en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, y en el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Además, se desempeñó como vocal ejecutivo de pensión, ISTE. También se ha desarrollado como investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el CESOP, donde publicó diversos artículos relacionados con temas presupuestales, económicos y financieros. Actualmente es presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y presidente de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, que agrupa a 10 entidades supervisoras de Latinoamérica. Asimismo, es miembro del Buró del Grupo de Trabajo de Pensiones Privadas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Y miembro del Comité Ejecutivo de la International Organization of Pension Supervisors, Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz. Por favor, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Antes de iniciar, quiero agradecer, entiendo que ha tenido alguna complicación, la diputada Ivonne Cisneros, que es presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que ha sido la convocante para esta Semana de la Seguridad Social en la Cámara de Diputados, y con quienes honrosamente comparto la mesa, los magistrados, el doctor Saúl. Gracias a todos por su presencia. Me permitiré hacer una presentación. No sé si se pone por ahí. Ah, bueno, porque yo veo una aquí, pero no sé si… Ah, bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. Trataré de ser muy esquemático. Esta presentación está dividida en tres partes. Una primera nos habla de los principales resultados del sistema, incluida la reforma más reciente. Otro sobre los beneficios que ha otorgado, que ha significado para los ahorradores, el propio sistema. Y algunos de los principales retos, porque como veremos más adelante, aunque las reformas han atendido a temas específicos, todavía falta mucho por hacer. Es un trabajo de continua mejora y nunca mejor dicho. En esta evolución del SAR, para simplemente tener frescas algunas de las líneas de tiempo, pues sabemos que en los primeros inicios del sistema van hasta los años 20 del siglo pasado, del siglo XX. En 1929 se realizaron reformas al artículo 123 de la Constitución, con las que se mandató el ordenamiento de una ley para establecer las bases legales de las prestaciones sociales y la inclusión de los seguros de invalidez, vida y cesantía. Fue, de todas maneras, hasta los años 40, en 1943, que se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, que brinda a los derechohabientes una serie de beneficios, entre los que se incluyó la cobertura por edad avanzada. En 1959, lo recordarán muchos de nosotros, y todos lo sabremos, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que atiende precisamente a todos los trabajadores del servicio público. Posteriormente, en 1973, se publica la nueva ley del Seguro Social, con la finalidad de alcanzar una mayor cobertura y poder aumentar las prestaciones y los beneficios de los asegurados. En 1992, se crea el Sistema de Ahorro para el Retiro, lo que hoy conocemos como el SAR 92, como complemento a la forma de pagar las pensiones del sistema de reparto. Ese SAR 92 tiene ciertas modificaciones, que en 1997 producen un cambio radical, le seguimos llamando SAR, a partir de entonces es el Sistema de Ahorro para el Retiro, pero en 1997 se da una reforma que atiende a los trabajadores que cotizan en el IMSS, que son del sector privado, y se transforma, esta es una de las principales reformas de fondo de aquella época, el esquema de beneficio definido por uno de contribución definida. Es decir, lo que conocemos hoy como el sistema de pensiones cuyos recursos administran las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Dicha modificación respondió fundamentalmente a criterios macroeconómicos de carácter financiero, el envejecimiento gradual de la población, el costo, la carga fiscal elevada y creciente para el presupuesto público, derivado del mismo cambio demográfico, y la escasez del ahorro interno. En 2007 se complementa una modificación precisamente para incluir a los trabajadores del sector público, y hasta ahí todas las reformas legales pretendían atender temas financieros y de carácter fiscal, a pesar de que se trataba de una de las principales ramas de la seguridad social. Con toda franqueza, la preocupación por los trabajadores y por el futuro de las pensiones estaba en segundo plano. No fue sino hasta 2020 en que se hace la reforma del artículo cuarto constitucional en la que se estableció el derecho a las personas mayores a recibir por parte del Estado una pensión. Y en ese mismo año se reforma la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley del SAR, con el objetivo de mejorar las pensiones futuras con el incremento de las aportaciones patronales, la reducción de las semanas de cotización y la disminución del cobro de comisión por parte de las aportaciones. Es decir, por primera vez se realizó una reforma de pensiones que tenía a los trabajadores en el centro de sus preocupaciones y de sus propuestas. Gracias a esta transformación, los sistemas de pensiones en México quedaron conformados con los cuatro pilares. El pilar cero o no contributivo, que es un esquema que tiene la finalidad de proteger al adulto mayor del riesgo de pobreza. En México este beneficio es universal debido a que la pensión para el bienestar de los adultos mayores cubre a todas las personas de 65 años y más, sin importar ningún otro criterio. El pilar uno, que corresponde a los sistemas de pensiones tradicionales, todavía coexiste en nuestro país en que las aportaciones de los trabajadores conforman las reservas del plan de pensiones que paga las pensiones de los ya retirados. El pilar dos se refiere a los sistemas de cuentas individuales que surgió, como dije, en la reforma de 1997 con el sistema del ahorro para el retiro. Y el pilar tres, que es el ahorro previsional de carácter voluntario. Este esquema se refiere a los planes privados de pensiones, tanto personales como los otorgados, como prestación en empresas, así como cualquier otro ahorro voluntario dirigido a solventar la vejez. El sistema del ahorro para el retiro es una de las principales vías para hacer ahorro voluntario con ese objetivo, aunque pueden existir otros mecanismos. El SAR pasó de administrar 11.2 millones de cuentas individuales en 1997, cuando surgió, a 72.8 millones de cuentas en marzo de 2023. Es decir, un incremento de dos millones y medio de cuentas por año. Este universo de cuentas no corresponde a la población. Ojalá fueran 72 millones de trabajadores. No lo son. Hay duplicidad y hay una dinámica laboral que ha hecho que exista un mayor número de cuentas en el sistema. Quiero aquí aprovechar la ocasión para invitarlos a consultar si acaso existe alguna cuenta a su nombre y que no sepan que está. Ayer en la inauguración me permití hacer esa misma invitación porque en la CONSAR tenemos ubicados más de 18 millones de cuentas en el sistema, cuyos titulares desconocen que la tienen y son recursos multimillonarios. Son más de 60 mil millones de pesos en estas cuentas y los dueños de esos recursos desconocen que las tienen. Por eso no me canso de repetirlo y de hacer la invitación para que ustedes mismos o sus amigos o sus familiares entren a la página de CONSAR, a por el web. Es un mecanismo novedoso. Tiene apenas, va a cumplir un año. Y se puede realizar una consulta muy sencilla y ahí nos podemos enterar si acaso hay alguna cuenta a nuestro nombre. Las cuentas individuales son eso, propiedad individual de cada uno de los trabajadores. Y puede haber muchas cuentas duplicadas. Por eso es la invitación para que hagan esa consulta. Por otra parte, los activos netos que administra el SAR ascienden al cierre de marzo de 2023 a más de 5.4 billones de pesos, lo que equivale a 19.1% del PIB. Esto gracias a las aportaciones tripartitas y los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos hechos por las CIEFORES generacionales. También vale la pena señalar que fue en diciembre de 2019, ya en esta administración, que se hizo la transformación del esquema de las cinco CIEFORES tradicionales o multifondos a las CIEFORES generacionales. Esto atiende a criterios precisamente de los años de nacimiento que elimina un riesgo de que por razones de la fecha de nacimiento y en un contexto de minusvalías pudieran generarse pérdidas a los trabajadores al momento de cambiarse de Afore. Ese riesgo ya quedó eliminado. La estructura del mercado del SAR se ha modificado durante estos años. El sistema empezó con 17 administradoras para después de varios procesos de concentración y expansión en que ingresaron nuevos participantes y otros se fusionaron o cedieron su cartera. A lo largo de la historia del sistema ha habido más de 29 Afores. Hoy existen 10 Afores que operan en el mercado. En 1997, las cuatro administradoras con mayor participación de mercado sobreactivos eran Bancomer, Banamex, Inbursa y Profuturo GNP, administrando 54.8% de los recursos. Hoy esta composición ha cambiado y son 21 Banorte, Profuturo, City, Banamex y Sura las que aglutinan 68% de los recursos. También aquí quiero detenerme brevemente para enfatizar que las Afores no son bancos. Muchas veces tenemos esa idea y claro, es fácil caer en el error cuando vemos que Banamex tiene una Afore, Banorte tiene una Afore, Azteca tiene una Afore, Coppel tiene una Afore, etc. Las Afores no son bancos, son entidades financieras de distinta naturaleza. Por el número de cuentas, hay cuatro Afores que concentran 56.3% de las cuentas. Bancomer, Santander, Profuturo, GNP y Banamex. Sin embargo, en marzo de 2023, las que concentran 64.9% de las cuentas totales son Coppel, City, Banamex, Azteca y 21 Banorte. Los recursos administrados por el SAR se componen, decíamos, de aportaciones tripartitas, los trabajadores, los patrones y el gobierno, además de los rendimientos que estos recursos van generando. A lo largo de la historia del SAR, como lo podemos ver en esta lámina, los rendimientos suman 2.7 billones de pesos, estamos hablando de la mitad de todos los recursos, que equivalen a 50.2%, es decir, una parte la hemos ahorrado nosotros, los trabajadores, con las aportaciones de los patrones, con las aportaciones del gobierno, y la otra mitad, en estos 25 años, poco más de 25 años, son resultado de los rendimientos que las AFORES han ofrecido a lo largo de estos años. En comparación con otros instrumentos de inversión, como el índice de precios y cotizaciones, que busca medir el desempeño de las acciones de mayor tamaño y liquidez listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, y el índice que busca medir el desempeño de los certificados de exorrería, los homosos CETES, las inversiones que realiza el SAR han tenido un buen desempeño. En esa gráfica se muestra cómo se ha podido sortear la incertidumbre de los mercados financieros y mantener su tendencia de largo plazo. Esto es muy importante. Los ahorros del sistema del ahorro para el retiro tienen el propósito de garantizar una etapa de jubilación, de pensión, de retiro, en condiciones de bienestar. Por eso no debemos de perder de vista ese objetivo de largo plazo. A medida que el SAR ha evolucionado, se han incorporado nuevos instrumentos elegibles para invertir. Gracias a esta flexibilidad financiera, las AFORES han reconfigurado la composición de su cartera, adaptándose a la volatilidad del mercado para mejorar su gestión y proteger los recursos de los trabajadores. Como podemos ver en esa gráfica, al inicio del sistema, más del 85% estaba en deuda gubernamental. Hoy esa inversión se ha reducido a 50.6, de todas maneras es más de la mitad de los activos son invertidos en valores gubernamentales. Después existen ya otros instrumentos privados, nacionales y renta variable internacional. Hay que decir que la diversificación de una cartera de inversiones es una buena estrategia para el largo plazo. También es importante recordar que las AFORES son el mayor participante en el mercado de deuda de largo plazo, con una posición de 40.53% del monto en circulación en bonos gubernamentales a tasa fija nominal con esa trayectoria. Las inversiones que realizan las AFORES también financian al sector productivo nacional con 1.8 billones de pesos, lo que representa 6.2% del PIB y que fortalece la economía interna. Asimismo, la inversión de deuda privada nacional fue equivalente en 814.957 millones de pesos. De ese total, 253.000 millones de pesos se destinaron a infraestructura y 104.000 millones de pesos a las empresas productivas del Estado, es decir, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Al cierre de febrero de 2023, las AFORES han invertido 722.000 millones de pesos en valores extranjeros, representando 13.25% de los activos administrados. Es pertinente señalar que actualmente la inversión máxima que se puede hacer en este rubro es de 20%. Eso por ley, desde el origen, 80% de los activos deben ser invertidos en territorio nacional y se puede tener hasta un 20% en valores extranjeros. Por la naturaleza de las inversiones, el SAR ha experimentado periodos de alta volatilidad que en algunas ocasiones se traducen en minusvalías. Cuando hablamos de minusvalías, nos referimos a que el valor de las inversiones es menor al de un periodo anterior. Esto no quiere decir que el trabajador esté perdiendo dinero. Por eso hago el énfasis. Minusvalías no es igual a pérdidas. Si bien se refiere a las fluctuaciones en los precios de los activos, los cuales se utilizan para dar a conocer el valor de las inversiones realizadas en el SAR y que en el largo plazo, como vemos en la gráfica, siempre tienden a crecer. Sin embargo, si el trabajador se cambia de AFORE en épocas de minusvalía, estará materializando la pérdida. Ahí sí se va a traducir una minusvalía en una pérdida. Por eso, la recomendación es que no se tomen decisiones precipitadas, que tengamos la información suficiente. Es un derecho de todos los trabajadores escoger qué AFORE administrará nuestros recursos. pero muchas veces y en un momento dedicaré algo de tiempo a la transformación que se está haciendo en el sistema, bajo presión de los llamados promotores comerciales, se da un proceso tremendo de traspasos de cuentas de AFORE de una a otra. Esto no genera ni valor para el sistema ni menos valor para las cuentas de los trabajadores. Como bien sabemos, la inversión en el sistema es de largo plazo, lo he señalado, por lo que los ahorros del trabajador permanecerán en la cuenta individual por varias décadas. En este periodo, los recursos invertidos atravesarán por periodos de minusvalías y de plusvalías, siendo las plusvalías siempre mayores a las minusvalías. Desde diciembre de 2008, por ejemplo, el SAR ha pasado por 140 meses de plusvalías y 44 meses de minusvalías. Pero insisto, como vemos en esta lámina, la tendencia es creciente, los activos se han incrementado y se han enfrentado de manera adecuada las caídas o las minusvalías que por distintas circunstancias, como el año pasado, en un contexto global difícil, significaron minusvalías muy considerables. Las minusvalías, insisto, siempre se han superado con creces en los periodos inmediatos, lo que genera que los activos del SAR siempre encuentren un crecimiento en el mediano y largo plazo. Como ya hemos comentado, frente a esas crisis, más de la mitad de los recursos en el SAR son producto de los rendimientos. Las administradoras reciben ingresos por la administración de las cuentas y por la inversión de los recursos a través del cobro de comisiones. Para 2023, este cobro no podrá sobrepasar el 0.56% del saldo administrado, conforme al artículo 37 de la ley del sistema de ahorro para el retiro. Pero veamos cómo ha sido la evolución de ese cobro de comisiones. A lo largo de estos 25 años, poco más, del sistema, podemos identificar esas cuatro etapas y podemos ver cómo en la primera hay un cobro muy considerable de comisiones que llega casi al 15% entre 1997 en su origen y 2003. Las Afores tenían la libertad de cobrar diferentes tipos de comisiones con base en el nivel de contribución, el saldo administrado y como porcentaje de los rendimientos reales generados en las cuentas individuales, las cuales promediaron una comisión equivalente sobre activos administrados de 8.46% en todo ese periodo. En una segunda etapa entre 2013 y 2007, con la intención de promover la eficiencia en el mercado, la regulación se modificó para permitir a los trabajadores cambiarse antes de un año de permanencia en una Afore, siempre y cuando fuera hacia las administradoras con menores comisiones para facilitar la comparabilidad entre Afores. Por eso se creó el indicador de comisión equivalente. Durante esta etapa el promedio de la comisión equivalente fue de 2.61%, una reducción muy considerable respecto de lo que se cobraba en el periodo anterior. En la tercera etapa de 2008 a 2021 se dio la transición a sólo un tipo de comisión por saldo administrado, lo que facilitaba la comparación entre las Afores y era más fácil para el trabajador entender la comisión que se le estaba cobrando. Asimismo, el nivel de comisión que cobraron las Afores durante… perdón, la Junta de Gobierno de la CONSAR a partir de 2010 decidió autorizar el nivel de comisión que cobrarán las Afores durante el siguiente año. En este periodo, ese tercer periodo, el promedio del cobro de comisiones fue de 1.24% sobre el saldo administrado. En la última etapa, que es muy reciente, en los últimos dos años, esta cuarta etapa, iniciada a partir de la implementación de la reforma de pensiones de 2020, se estableció una comisión de acuerdo con el compromiso que estableció el sector con el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar este cobro de comisiones a estándares internacionales, por lo que se estableció una referencia entre otros elementos para analizar y autorizar el cobro de comisiones. Esto promedió en 2021 0.57% del salto. Hasta 2021 el cobro de comisiones era ya de 0.80%. Esta reducción de entre el 21 y el 22 significó una reducción de 24 puntos base y quedó en 0.56 desde 2022. Ello significó un ahorro hasta la fecha de más de 24 mil millones de pesos que hoy están en las cuentas de los trabajadores mejorando su tasa de reemplazo. En cuanto al ahorro voluntario, este ha aumentado 13% anual. con lo que ascendió a 176 mil millones de pesos. Aunque la cifra es muy importante, falta mucho por hacer en este tema, ya que este moto solo representa 3.2% de los activos netos administrados y como bien sabemos, el ahorro voluntario es fundamental para potenciar las pensiones futuras y los recursos del sistema. Para contrarrestar parcialmente los periodos de desempleo, los recursos ahorrados en la cuenta individual del trabajador pueden ser utilizados de manera parcial, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Issste. Al cierre de marzo de 2023, el monto retirado por desempleo fue equivalente a 5 mil 692 millones de pesos. Esto es 10.8% mayor a lo registrado en el mismo periodo del año pasado. Este monto representó 0.10% de los activos netos administrados. Cabe recordar que este es un derecho que tiene el trabajador, pero debe ser usado con total información, dado que se aplica una reducción contra las semanas cotizadas. y la recomendación siempre es que se reponga el recurso que se haya dispuesto, de que se haya dispuesto de manera anticipada. Considerando la actividad comercial de las Afores, en diciembre de 2022, la CONSAR adoptó una medida extraordinaria al suspender temporalmente la liquidación de los traspasos para prevenir la afectación de los saldos pensionarios causada por la inestabilidad financiera del año pasado. En la gráfica se puede observar un incremento continuo de los traspasos realizados, sobre todo en el periodo que va de 2010 a 2022. Este comportamiento fue un foco de atención porque el traspaso en sí mismo no se da porque el trabajador esté bien informado, lo cual puede ocasionar afectaciones a los trabajadores. Insisto, este es un tema de la mayor relevancia y es ahí donde quiero volver a enfatizar la importancia que tiene acercarnos a nuestra cuenta de ahorro para el retiro, con la FORE, con SAR, con la CONDUCEF, existen mecanismos para que nosotros tengamos la información que corresponde a nuestra cuenta individual y que seamos capaces de tomar las decisiones que más nos convengan. Es un derecho de los trabajadores que hace falta ejercer a plenitud dentro del sistema. También con los montos que se retiran por traspasos se puede observar un incremento similar a los traspasos realizados. No obstante, la estrategia se producen al año y la inmensa mayoría son traspasos negativos, es decir, la gente se traspasa, decide traspasarse o cae ante la presión de alguna desinformación para traspasarse a FORE que le dan menores rendimientos. 48.8% se realizaron hacia administradoras con un menor rendimiento neto. Este porcentaje tiene una clara tendencia a la baja, sin embargo, uno de cada dos traspasos es negativo. Es muy importante también tener en cuenta que aún en los casos de traspasos clasificados como positivos por el rendimiento que ofrece la nueva FORE, al llevarse a cabo en periodos de minusvalías, estas minusvalías se convierten en pérdidas para los ahorradores. Por eso es que la CONSAR tomó esa decisión de no terminar, de no liquidar los traspasos hasta que no haya un contexto financiero adecuado que permita garantizar que no hay ninguna afectación a las cuentas de los trabajadores. En el SAR, desde luego, estamos buscando profesionalizar a esta figura del agente promotor, ahora se va a convertir en un asesor previsional. Lo voy a decir de manera muy breve. El objetivo de tener asesores previsionales es para que haya registro de nuevas cuentas, no solamente traspasos entre las cuentas que ya están en el sistema en alguna administradora, y también a incentivar el ahorro voluntario de las cuentas de los trabajadores que efectivamente ya están en el sistema. La misión del asesor previsional debe ser informar al cuentaviente de manera veraz, de manera oportuna, acompañarlo, orientarlo adecuadamente para buscar el mejor interés del ahorrador, no de los promotores. Estas acciones van a ayudar a disminuir los traspasos. para decirlo de manera coloquial, a los anteriores promotores comerciales se les pagaba un salario ínfimo y después se les mandaba a la calle a buscar, se les pagaba por comisiones y tenían el incentivo perverso de desorientar a los trabajadores, mentirles, convencerlos o comprarlos casi para que se cambianan de una fore a otra. Y esto les afectaba, les afectaba sus recursos y por eso es que se han empezado a tomar medidas para que se corrija esta deformación. Las malas prácticas están empezando a ser cosa del pasado. A la fecha ya obtuvieron la certificación poco menos de 10.000 asesores provisionales cuya labor es fomentar el registro, insisto, registro de nuevas cuentas, no traspaso, e incentivar el ahorro voluntario. Hay más de 2.500 asesores por incorporarse, ya ahora tienen una evaluación mucho más sólida, por eso estamos hablando de la profesionalización. La evaluación la hacemos de manera concurrente con el Ceneval y hay tres o cuatro exámenes a lo largo del año. Esto confiamos en que empiece a dar resultados muy positivos para todo el sistema en beneficio de los trabajadores en el muy corto plazo. Por lo que se refiere al resultado del negocio de la administración de cuentas, pues las Afores han llegado a percibir ingresos por más de 39.000 millones de pesos, eso fue en el año 2021. En 2022, gracias a la reforma de 2020, que redujo considerablemente el cobro de comisiones que pagan los trabajadores a las Afores, esos ingresos se vieron reducidos considerablemente, ya que 11.800 millones de pesos no ingresaron ya a las Afores, se quedaron en las cuentas de los trabajadores. Con el cobro de comisiones de 2023 en ese mismo nivel, podemos hablar de más de 24.000 millones de pesos que ya no ingresaron a las arcas de las Afores y se quedaron en las cuentas de los trabajadores. Con relación a los gastos que realizan las Afores para administrar las cuentas de los trabajadores, pues ha sido muy alto todavía, por lo que la CONSAR ha tomado acciones para propiciar que las Afores gasten con el objetivo de beneficiar a los trabajadores. Dentro de estos gastos, se encuentra el llamado gasto comercial, el cual se utilizó durante muchos años para mantener una guerra comercial entre las Afores en busca del traspaso de cuentas individuales. Sin embargo, con las medidas implementadas en el último año, se observó una disminución desde 2022 que se espera se profundice y se estabilice para el presente año. hay que recordar que las Afores no son empresas comerciales sino financieras y que deben competir en torno de los rendimientos que ofrezcan a los cuentavientes así como la calidad de los servicios de atención para los ahorradores. Respecto a la utilidad neta, se observa una disminución a partir de 2022 debido a las diversas situaciones tales como la reducción de las comisiones, un gasto mayor principalmente de carácter comercial como he señalado y las minusvalías registradas. Desde luego el negocio de administración de cuentas de ahorro para el retiro sigue siendo muy rentable para las Afores. La evolución del SAR ha traído numerosos beneficios pero principalmente beneficios sociales, beneficios al país por las inversiones que se tienen pero principalmente los trabajadores. El mayor beneficio en que los ahorros de la cuenta individual son propiedad exclusiva del trabajador, esto hay que enfatizarlo también, no importando si se deja de cotizar a la seguridad social, ello garantiza que al finalizar su vida laboral el trabajador contará con recursos para financiar una pensión o para retirarlos en una sola exhibición. La reitera de mi parte para que incluso borramos la voz con la familia, los amigos, no es necesario estar cotizando en el seguro social o en el Issste para tener derecho a una cuenta de ahorro para el retiro. los trabajadores independientes, los trabajadores informales, las amas de casa, los pequeños empresarios o quienes manejan un negocio, un taxi, etcétera, todos tienen derecho, todos los mexicanos tienen derecho a una cuenta de ahorro para el tío y como mecanismo de ahorro sigue siendo muy recomendable. La reforma de 2020 trajo consigo la posibilidad de acceder a una pensión gracias a la reducción de se han pensionado más de 60 mil personas sin la reforma solamente poco menos de 4 mil trabajadores hubieran tenido la posibilidad de acceder a ese derecho. También la última reforma mejoró las tasas de reemplazo al elevar la pensión mínima. Las tasas de reemplazo de los primeros pensionados promediaron 72%. La gracias a la reforma de pensiones de 2020 los trabajadores mejorarán sus saldos pensionarios ello debido a la reducción de semanas cotizadas al aumento de las aportaciones patronales y a la reducción de las comisiones. Hay que decir que particularmente en este gran impacto positivo de la posibilidad de acceder a una pensión se beneficiaron muchas mujeres porque eran las que menos tenían ese por su densidad de cotización el número de semanas registradas de cotización. Los beneficios también son observados a nivel macroeconómico porque el SAR es el segundo intermediario financiero del país después de la banca comercial. Ello significa que el mayor ahorro interno permite el financiamiento de las actividades productivas del país derivado del aumento de aportaciones patronales los recursos del SAR representarán en 2050 alrededor del 50% del Producto Interno Bruto y pasará a ser el primer intermediario financiero. A su vez, este financiamiento impulsa el desarrollo económico para beneficiar nuevamente al trabajador debido a la creación de empleos y más crecimiento económico, lo que impulsaría el círculo virtuoso del sistema que ahora sí está en vías de cumplirse. A pesar de la evolución que ha tenido el SAR, aún se tienen muchos retos que están alineados a las expectativas que los trabajadores tienen sobre sus ahorros para el retiro. El principal reto del SAR sigue siendo incrementar la tasa de reemplazo de los trabajadores, además de otros retos relevantes como los que enunciaré para concluir esta presentación. primero que nada nos interesa buscar que los trabajadores con cuenta Afore reciban todos los servicios y reducir o ver reducido ese número de cuentas que no están identificados, cuyos titulares no están identificados, esos más de 18 millones de cuentas de las que les hablé. Ampliar y fortalecer la oferta de instrumentos financieros para que las Afores aprovechen al máximo el régimen de inversión lo que se traducirá en un incremento de los rendimientos generados a los trabajadores. ...mejorar la calidad de los servicios con lo cual se beneficiará al trabajador de manera directa. ... ... en su retiro desde que ingresan al mercado laboral, este es quizás el reto mayor que tiene el sistema y no hacia el final de la vida laboral cuando ya las acciones no tienen mucho impacto en el retiro. Hemos estado en deuda con las mujeres, lo he señalado en todas las oportunidades, por lo que necesitamos pensar en implementar políticas con perspectiva de género, con el objetivo de igualar las condiciones pensionarias de las mujeres con las de los hombres. En breves palabras, lo hemos dicho, lo conocemos todos, a veces en carne propia, las mujeres en México trabajan más, ganan menos, viven más y reciben menos dinero en sus pensiones, eso debe corregirse. El ahorro voluntario es fundamental para hacer crecer las pensiones, por ello seguiremos impulsando e ideando más y mejores mecanismos para facilitarlo. Con el objetivo de enfocar de mejor manera el destino de los ahorros pensionarios, trabajamos en la evaluación de mejores inversiones con criterios ASG, es decir, que generen un impacto positivo al incluir principios medioambientales, sociales y de gobernanza, lo que traerá consigo el incremento de los ahorros de los trabajadores. Finalmente, pues no me resta más que reiterar que en la CONSAR el compromiso es seguir trabajando, teniendo el interés de los trabajadores en el centro sin afectar a las empresas, dando prioridad a las empresas, de ser del propio sistema. No puede haber justicia social sin mejores condiciones económicas, laborales y mejores pensiones para las y los trabajadores de nuestro país. Muchísimas gracias. Es así como escuchamos las palabras del doctor Iván Pliego Moreno, presidente de la CONSAR. Vamos a dar una ronda, una pequeña ronda de dos minutitos, si me lo permiten a cinco personas que estén interesadas en hacer alguna pregunta. Perdón, antes quisiera agradecer la presencia de la diputada Angélica Ivón Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Bienvenida, diputada. Asimismo, quisiera agradecer la presencia de la diputada Benelli Hernández Ruedas, secretaria de la Comisión de Seguridad Social, bienvenida, y de la diputada Susana Cano González, secretaria de la Comisión de Seguridad Social. Bienvenidas sean todos ustedes. Me gustaría también explicarles cuál va a ser la metodología de las preguntas y las respuestas. Quien tenga una pregunta y respuesta, por favor, levantar la mano, se les pasará unos volantes y se ingresarán a una tómbola para que únicamente se contesten tres preguntas, las demás se les dará al ponente, la responderá y se les enviará el contacto que pongan en los volantes. por favor, si tienen preguntas, levantar la mano. Gracias. 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 Procedemos a leer las preguntas. La primera va dirigida doctor Iván Pliego Moreno y dice ¿Por qué a los trabajadores del INSS La pregunta, la primera pregunta. ¿Por qué a los trabajadores del INSS que se jubilan con 60 y más años de edad no les pagan su dinero en ayuda por desempleo? Lo pregunta Rosario Hernández Jiménez. Bueno, de manera general voy a responder primero. Cada historia laboral es diferente, son como las huellas dactilares, no hay dos casos iguales, aunque seamos regresados de la misma escuela y tengamos los mismos años de servicio, cada uno vamos a tener una historia laboral y a eso tenemos que atender si hubo préstamos, momentos de licencia, momentos de desempleo, etcétera. Tenemos que revisar cada uno de los casos para poder dar una respuesta a cada uno de los casos de manera individual. Si una persona se va a jubilar y está en condición de desempleo, tenemos que revisar primero que nada cuál es el régimen. Recordemos que todavía en los hechos México tiene un sistema híbrido, digamos. Hay millones de trabajadores que todavía están amparados por la ley del IMSS del 73, del régimen 73, o en el caso de los trabajadores de servicio público por el décimo transitorio de la ley del Issste. Y todos los demás, como decíamos, a partir del 97 en el IMSS y a partir del 2007 en el Issste se han ido desarrollando el esquema de cuentas individuales. entonces este caso en particular tendríamos que revisar cuál es el régimen, cuál es la situación laboral de los ahorros y de la condición de desempleo para que tenga cualquiera de los beneficios. De todas maneras, la conclusión podría ser la misma. Los trabajadores, de acuerdo al régimen y a cada una de sus situaciones específicas, tienen una serie de derechos que debe ejercer de manera plena. La disposición de los recursos en una serie de exhibición, una renta vitalicia, depende de los recursos y depende de la situación de la historia laboral de cada uno de los trabajadores. Muchas gracias, doctor. Procedo con la segunda pregunta, también al doctor, ¿qué hay de la jurisprudencia 165 diagonal 2008? Muy bien, la pregunta, ¿qué hay de la jurisprudencia 165 185 2008? La pregunta, el mal, Leticia lo llena. Esa creo que se la voy a dejar a los magistrados, pero lo que podría comentar, si no estoy equivocado, es al tema de cesantía y vejez. Recordemos que son dos regímenes diferentes y que en el régimen anterior, donde todavía está la ley 73, lo que se hace es tener cierto ahorro, vamos a llamarle así, ciertos descuentos, que van a una bolsa común, a partir de la cual se cubre la jubilación de los trabajadores que llegan a ese derecho. No, 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 a ver, no, del régimen 73, hacia atrás, los trabajadores van a recibir una pensión, paga, o jubilación, pensión o jubilación, existen, es diferente y por eso insisto, necesitamos revisar cada uno, yo podría decir, de los 20 o 50, van a ser 50 casos diferentes. Bueno, los trabajadores jubilados, los que ya están jubilados y se jubilaron, asumo que ninguno se ha jubilado por Afore, porque apenas estarían en ese, en ese, es correcto, eso es una buena, este, un muy buen aporte. La, las Afores, digamos que no pagan pensiones, vamos a ponerlo así dramáticamente, es el ahorro para el retiro, son dos procesos, uno el de acumulación, el del ahorro, lo que significa el SAR y las Afores, y otro el de desacumulación o el pago de pensiones o jubilaciones, dependiendo, ¿sí? Entonces, creo que lo que se refiere a la jurisprudencia que comentan, tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, tenían subcuenta de vivienda y de cesantía y viejes, y les dieron, por ejemplo, porque tienen derecho a la subcuenta de vivienda, pero no a la de cesantía y viejes, ¿por qué? ¿por qué? Porque en el régimen anterior era una bolsa común a partir de la cual se pagan las pensiones. A ver, si es jubilada y tiene una fore, entonces estamos hablando de un caso diferente, ¿no? Ese es suyo. Ese es suyo. Es que no veo quién es. A ver, compañeras, compañeros, sabemos la problemática que han venido viviendo las y los trabajadores, particularmente del IMSS, con el tema de la cesantía y vejez. Yo lo que les pediría de favor y ustedes saben que siempre hemos estado dispuestas y dispuestos a dialogar, sin embargo, no lo vamos a hacer con desorden ni con gritos ni tampoco, digamos, podemos alterar el programa porque tenemos muchos temas que tratar, además del tema específico que a ustedes les ocupa. No es a través específicamente de la CONSAR, ustedes lo saben muy bien, cómo vamos a resolver ese problema. Y yo lo que haría un llamado es a que podamos continuar, ¿sí? podamos continuar con el resto de las preguntas, precisamente la diputada Benelli comentó que serían cinco, eso no, por eso las metimos en una urna porque sabemos que había más y le vamos a dar el resto de las preguntas al presidente de la CONSAR quien nos va a hacer favor de responderlas y nosotros como fue en otra ocasión poner las respuestas en el sitio de la Comisión de Seguridad Social para que todo mundo las pueda ver. Entonces, vamos a tener oportunidad de estar dialogando sobre esta problemática. Sabemos que hay una inconformidad derivada de la reforma que se hizo en su momento y el cómo esos recursos tal y como lo estaba señalando el presidente de la CONSAR pues pasaron una bolsa y todo lo que pasó atrás de ello, o sea, quienes firmaron la aceptación de esto, la jurisprudencia que finalmente se dio, la última decisión de la Corte, etcétera. Entonces, yo nada más les comento, no es el tema específico de esta conferencia, ¿de acuerdo? Entonces, permítanos por favor seguir desarrollando los trabajos y yo les pediría que pasáramos por favor a leer la pregunta número tres. Gracias. Muy bien, paso con la pregunta número tres. Igual la pregunta ¿por qué pensionista transmite los recursos a FOBISTE al jubilarse en automático? Bueno, como decíamos, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado o quienes están para tener crédito de FOBISTE si son trabajadores del Estado, estar en pensionista puede ser cualquiera que cotice en el IMSS o que no cotice o que sea trabajador independiente. Entonces, en el caso de los que trabajan en el Estado, tienen su cuenta de vivienda que, como en el caso del IMSS es el Infonavit, la administran los institutos de vivienda, pero la pagan las Afores, en este caso pensionista la de FOBISTE. Ese es el mecanismo que se utiliza. Los recursos de la subcuenta de vivienda no los invierten las Afores, ni pensionista ni ninguna de las privadas, pero al momento en que se utiliza para dárselo al trabajador por retiro, por jubilación, etcétera, entonces el instituto de vivienda, sea FOBISTE o sea Infonavit, se lo envía a la Afore que corresponda para que sea la Afore la que pague a el trabajador ese recurso específico. Muy bien, muchas gracias por sus intervenciones. Para continuar con el programa, le damos las gracias al doctor Pliego, gracias doctor, y le pedimos pase a tomar su lugar en el auditorio para darle la bienvenida a la doctora Aza Cristina Laurel. Vamos a darle una constancia al doctor Liego Moreno. Gracias. Gracias. Muy bien, ahora damos paso con la segunda conferencia magistral titulada Los sistemas de pensión en América Latina lecciones para México, la cual está a cargo de la doctora Aza Cristina Laurel de quien me permitiré leer una semblanza. Es médica por la Universidad de Lund, Suecia, maestra en salud pública por la Universidad de California, doctora en sociología por la UNAM y doctora honoris causa por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, docente investigadora titular de la UAM Xochimilco de 1977 al 2000 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI de 1988 al 2000, secretaria de salud del gobierno del Distrito Federal del 2000 al 2006, donde instrumentó la pensión universal de adultos mayores y el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos. Fue subsecretaria de integración y desarrollo de sistema de salud, gobierno de México, directora de planeación para la transformación institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social desde octubre del 2020 a la fecha, autora y coautora de 18 libros y unos 100 artículos en revistas o libros especializados, asesora temporal de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud y asesora de las comisiones de salud y seguridad social en varias legislaturas. Sin mayor preámbulo, damos el uso de la voz a la doctora. Por favor. Buenos días, muchísimas gracias por su recibimiento. Yo voy a hablar sobre las pensiones en América Latina, pero lo estoy pensando de tal manera que podemos conocer qué está detrás de estas decisiones que hay que tomar sobre las pensiones y también para presentar qué tipo de pensiones existen en América Latina. La próxima, por favor. Bueno, ¿por qué son tan importantes las pensiones? Pensamos casi siempre de que es una necesidad social, que es el soporte económico de los adultos mayores y sus dependientes cuando no pueden trabajar o no consiguen el trabajo. Es principalmente una necesidad urbana ya que hay una mayor asimilación de los ancianos en la familia campesina. O sea, es casi natural que siguen la familia y pasa un segundo lugar de abuela que apoya a la familia o abuelo desde luego. Es una, fue una de las primeras reivindicaciones laborales junto con los accidentes laborales. O sea, incluso antes de que se estaba planteando el tema de la extensión de la jornada, antes que se estaba planteando salarios mínimos, etcétera, se estaba planteando el tema de las pensiones. Es importante hoy un objeto de la legislación que puede ser constitucional o en las leyes reglamentarias, o sea, los principales señalamientos generalmente están en la Constitución y luego está reglamentado en las leyes, sea estos de seguridad social o lo que fuera. Pero por otra parte, eso a veces lo olvidamos, es que las pensiones involucran a grandes fondos monetarios. Entonces, uno de los temas de lucha por las pensiones tiene que ver quién va a tener las grandes ganancias de esos fondos, que aquí tenemos el tema de las Afores, desde luego, y o cómo quién va a controlar la orientación de la economía nacional e internacional. Eso es importante decirlo porque con el crecimiento que tenemos de los fondos de pensiones tienen tal volumen que quien los controla puede orientar cómo se orienta la economía del país, qué son inversiones en empresas estatales, qué se deja para el sector privado, cómo se presta al sector privado, etcétera. hay concepciones políticos ideológicas muy variadas que tienen que ver con la concepción del mundo que tienen las personas en ese sentido. O sea, creo que es importante entender y plantear que el tema de pensiones es un tema que no está ajeno a cómo concebimos el mundo. y en ese sentido no es prioritariamente un asunto técnico, pero tiene aristas técnicas muy importantes que son de ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias actuariales y desde luego legales, jurídicas. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque hay opiniones diferentes que pueden tener un fundamento técnico importante. La próxima, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos de pensiones que tenemos? Tenemos los que se conocen como de beneficios conocidos o de reparto o también lo llaman pay-assure-go, que fueron las jubilaciones que teníamos nosotros en México antes de las dos grandes reformas que fueron en 1995 y en 2007 y que pasaron a ser pensiones de contribución conocida con beneficios desconocidos. Aquí está el núcleo, vamos a decirlo, de lo que son los conflictos alrededor de las pensiones. Luego, las pensiones también se pueden clasificar según quienes contribuyen a ellos y ahí tenemos tripartitas o bipartitas. El caso mexicano, como ustedes saben, es tripartita y eso pasa en la mayoría de los países latinoamericanos y tenemos también la pensión básica versus las pensiones contributivas, que es lo que tenemos en México, nada más para tener un punto de referencia, la pensión universal del actual presidente es una pensión básica que le toca a todos y las pensiones contributivas son los donde hemos participado junto con los empresarios y generalmente con el Estado. Entonces, en ese sentido tiene tres pilares, que es la básica universal, la contributiva y privada. Esa idea de los pilares de las pensiones fue planteado en un documento del Banco Mundial y que ha tenido mucha influencia sobre lo que ha ocurrido. La próxima, por favor. Bueno, en las reformas de pensiones en América Latina fue un cambio total y parcial del sistema público para uno de contribución definida, o sea, que yo sé cuánto pago, pero no sé qué voy a recibir, de capitalización plena, que son cuentas individuales, y administración privada por corporaciones con ánimo de lucro, el sistema privado. o sea, hay prácticamente siempre tres actores respecto a lo que son las pensiones y finalmente el árbitro, para así decirlo, tiende a ser el poder judicial con base en lo que dicen las leyes. pero en ese sentido también ha habido reformas estructurales de tres modelos, el sustitutivo que cerró el sistema público y lo reemplazó por el privado que ocurrió en Chile, México, El Salvador y República Mexicana. Subrayo que eso fue el caso de México, porque es interesante observar que eso fue el cambio más radical de todos. Está el sistema mixto, donde el sistema público provee un pilar y se agregó el privado como secundario, eso ocurrió en Argentina, Bolivia, Costa Rica y Uruguay, o sea que fue lo más radical que era sustitutivo ocurrió en Chile, en México y los sistemas mixtos en otros países, donde se puede subrayar porque no lo voy a mencionar, Bolivia es prácticamente un sistema universal estatal básico, o sea, como la pensión pública que tenemos en México. El otro esquema fue que es el paralelo donde se mantuvo el sistema público y se agregó el sistema privado con competencia entre el sistema público y el privado, cosa que la reforma en Colombia y Perú tiene su característica y por último hay que decir que las reformas de las pensiones por lo menos en América Latina, pero yo diría que en el resto del mundo depende de la relación de fuerzas entre Estado, empresarios y trabajadores o sindicatos. y ahí se desprende un problema de cuando hay bajos salarios o problemas del empleo como ocurre en México, tenemos generalmente una baja densidad de cotizaciones, o sea, la gente de 12 meses pagan cuatro meses y eso desde luego tiene una implicación inmediata para lo que son, cuál va a ser el monto de las pensiones, que en este caso va a ser muy bajas. La próxima, por favor. Bueno, lo que hay que señalar en ese momento que tenemos una nueva oleada de reformas, pero en el sentido contrario. hay un enfoque de desprivatización o añadiendo un pilar público básico general y eso ha sido en todos los países impulsado por movimientos sociales y políticos no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Y ha sido promovido también por gobiernos progresistas en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México y Uruguay. Sin embargo, estamos en muy diferentes avances de ese tipo de reformas. Bueno, ¿qué caracteriza esas reformas? Yo diría que tiene tres características. En primer lugar, una alta participación popular. si ustedes van a Chile, van a ver que hay la gente desde 2019 están en las calles exigiendo un cambio de lo que son los, el sistema de pensiones. Hay un alto grado de politización y polarización izquierda-derecha. Entonces, no nos asustemos porque eso es lo que pasa en todas partes porque ahí representamos como fuerzas políticas distintos intereses. O sea, ningún gobierno en realidad representa a todos los intereses de todos los ciudadanos porque eso es una imposibilidad para ser decidido. Y, sin embargo, hay dificultades técnicas para garantizar fuentes o modalidades de financiamiento sostenible. Yo creo que hay que tener presente esos tres puntos cuando tratamos de entender qué está pasando respecto a las pensiones en América Latina e incluso en nuestro país en este momento. La próxima, por favor. Bueno, en Argentina, aquí los voy a exponer en orden alfabético porque son diferentes en muchos sentidos. En Argentina se fundaron, existen en ese momento, se fundaron las AFJP, que es las Administradoras de Jubilaciones y Pensiones, o sea, son las Afores Nuestras. En ese sentido, las Aseguradoras Privadas convivían con el servicio prestado por el Estado, o sea, había una especie de competencia entre lo estatal y lo privado. Había un régimen de capitalización, pero era un régimen optativo. En 1993, Menem planteó una nueva ley y ahí lo que se plantea es que las Administradoras deben compararse con el sistema reparto público y su rentabilidad debe ser similar a la que éste puede proveer. Como ustedes ven, eso es un planteamiento diferente, donde se dice que lo privado tiene que dar más o menos la misma rentabilidad que lo público. El Estado decidió que el sindicato debería, los sindicatos, no el sindicato, los sindicatos deberían ser los beneficiarios. Eso se entiende si se entiende cómo están estructuradas las fuerzas políticas en Argentina, donde el peronismo está esencialmente apoyado en lo que son los sindicatos, de diverso tipo. Entonces, en última instancia, esa ley propone, dice que se permitió que las administración un oligopolio, o sea, que hay pocas que podían tomar fondos públicos como socorro económico, o sea, en ese esquema también el Estado rescataba, para decirlo, a lo que era el sistema privado. La pobreza en ese sentido estaba en el 26.7% y había una brecha de 45.45% entre trabajadores registrados y no registrados cuando la Argentina se estanca en 1999, y solo los sectores de mayores recursos pueden aportar regularmente a administradoras de pensiones. O sea, lo que se encontró no fue solamente una crisis económica, sino también una crisis social muy importante. Y en eso se introduce lo que es la convertibilidad, que significa que se ponía al valor del peso argentino en igual se medía en dólares. Lo que fue lo que causó, no sé si se acuerdan, aquí varios deben de acordarse, porque estamos más o menos en la misma edad, de la casi levantamiento que hubo en Argentina. La próxima, por favor. Entonces, hubo muchas idas y venidas, pero para el 2008 se reestatizó el sistema, terminando con 15 años de un arreglo mixto que incluía centralmente un régimen de capitalización individual que cambió el derecho jubilatorio respaldado en derechos de propiedad sobre los fondos administrados por las AFJP con el derecho jubilatorio respaldado por el Estado. Como ustedes ven aquí, es una solución particular donde se da a los jubilados, o sea, a los que tienen sus fondos individuales, tienen derecho de propiedad sobre los fondos, que, o sea, no es el AFJP que es dueño de los fondos, sino es la persona como también es en México con muchas restricciones y en eso llega la gran crisis y los dos Kirchner, los dos presidentes Kirchner hicieron una nueva reforma. Impulsó una, en primer lugar, una política de inclusión previsional de 2005 a 2016 incorporó tres millones de personas que representa el 52% del total de beneficiarios. Hubo una moratoria previsional que impulsó una cobertura al 97% de la población y reglamentó la movilidad jubilatoria definida entre un mix de índice salarial y las variaciones en la recaudación tributaria del sistema de seguridad social y una recuperación sustancial del poder de compra de los jubilatorios. después entre los años 2008 y 2015 dicho mix superó con mucho lo que era el índice inflacionario. O sea, las jubilaciones no perdieron capacidad de compra. entonces en ese sentido el resultado fue una mayor cobertura y mayor intensidad de la cobertura derivaron un mayor gasto previsional entendido esto de previsional como pensiones que sube del 4.8% al 7.4% del Producto Interno Bruto. O sea, había, para así decirlo, a través del sistema pensionario hubo un mecanismo de redistribución de la riqueza, particularmente a favor de los adultos mayores que en Argentina nos llevan ventaja en el sentido de un porcentaje mayor que los argentinos están ya en edad de jubilarse o de tercera edad o lo que quieran llamarlo. La próxima, por favor. Bueno, luego llegó Macri que yo supongo que todos ustedes saben que fue un gobernante, un presidente muy, muy, vamos a decirlo, neoliberal de derecha, muy de derecha. y él introdujo un nuevo programa, el costo del nuevo programa alcanzará el 0.5% del Producto Interno Bruto en pagos que fueron mayores en 2018 y en años subsiguientes. Crea la prestación universal para el adulto mayor, destinar a las personas que no le logran reunir los 30 años de aportes al sistema contributivo, o sea, es como una pensión universal que tenemos en México, prestación del 80% de la jubilación mínima que no genera pensión derivada, o sea, que es para la persona, no para su familia y sube la edad de acceso de la mujer a 65 años, o sea, es una medida al revés de la equidad, o sea, que hacen las mujeres en términos de qué edad tienen que tener para jubilarse de 60 a 65 años. Después, en 2017, después de la elección parlamentaria, otro paquete de medidas previsionales, cambió en la llamada movilidad previsional, que era el ajuste periódico de los haberes, haberes, otra palabra para decir derechos jubilatorios, que pasó a calcular a partir de la evolución de la inflación de 70 por ciento en un índice salarial de los prest trabajadores registrados, que era del 30 por ciento, o sea, bajó sustancialmente con esa reforma y con la situación económica de Argentina, bajó sustancialmente el número de trabajadores registrados y hubo una muy, hubo una de un debate parlamentario con muy fuertes movilizaciones sociales en contra de estas medidas que fue reprimida severamente por las fuerzas de seguridad. sin ir a más precisiones sobre el gobierno de Macro, lo que puedo decir es que esto es en realidad una ilustración de cómo se piensa los gobiernos de derecha que debería de ser el sistema donde, pensionario, donde apenas se debe dar para que no se mueran de hambre los adultos mayores. La próxima. Bueno, y en ese momento está otra vez en discusión el tema en Argentina y va a ser sin ninguna duda va a ser el tema más importante de las próximas elecciones donde se van a enfrentar pues otra vez las fuerzas de derecha y ultraderecha contra lo que es el peronismo. Prefiero decir el peronismo porque eso nos da una idea de que el peronismo como nosotros en algún momento pensaba el prismo en el sentido que la base más fuerte del peronismo son los diversos sindicatos que todos son que todos son peronistas como en México en una época la mayoría de los sindicatos pertenecían al PRI y en ese sentido la base social de este partido en aquel entonces era precisamente lo que es es la el peronismo hoy en Argentina. Bueno, en Brasil con la constitución ustedes saben que en Brasil había una dictadura militar que fue que cayó y la nueva constitución de 1988 se construyó sobre lo que es un estado social o de bienestar con tres componentes fundamentales y ahí en términos de las pensiones había un régimen general el RJPS que daba mensualidades a 28 millones de personas incluido un subsidio para trabajadores rurales que en ese momento los que lo recibían eran 9.3 millones de beneficiarios un régimen de funcionarios estatales con 2.6 millones de beneficiarios o sea muy pocos en relación a la población de Brasil y un régimen complementario abierto para los dos primeros regímenes que acumulaba fondos de pensiones administradas por unos 300 entidades privadas y públicas o sea había un régimen vamos a decirlo de Afores pero que eran públicas y privadas que concernían particularmente a los que tenían dinero para pagarlos y en ese sentido teníamos 65 millones de trabajadores con protección previsional o sea de seguridad social pensionario y unos 25 millones de desprotegidos como ustedes ven estamos hablando de 90 millones y de los 90 millones 25 millones estaban desprotegidos adelante bueno Temer que fue quien sustituyó a la presidenta Rousseff que era quien había seguido a Lula él presentó una enmienda para aumentar la edad de retiro a 65 años para ambos sexos o sea equidad para las mujeres quitando lo que había una razón de decir que tenían que tener una pensión a una edad más temprana la disminución del valor de la jubilación de las pensiones por fallecimiento y de la jubilación por invalidez que endurece las condiciones de acceso a los beneficios reglas únicas para hombres y mujeres equipar edad de retiro tiempo de contribución y reglas únicas para trabajadores urbanos y rurales que significó esencialmente que los trabajadores rurales ya no tenían acceso deberán de tener acceso y en ese sentido atento muy fuertemente contra lo que fue la reducción sustantiva de la pobreza en Brasil en 2014 el 9% de los mayores de 64 años ganaba menos de medio salario mínimo sin los beneficios de la previsión social ese indicador subiría a cerca del 60% o sea que como estaba esta situación en Brasil cuando Temer quería cambiar las leyes que él no lo logró pero llegó Bolsonaro y logró una reforma ultraliberal y todavía más restrictiva en 2019 la próxima bueno finalmente tenemos el caso de Chile esos son casos podemos decir como paradigmas son tipos de reformas que se han hecho en Chile como todos sabemos fue el que primero hizo una reforma del sistema de pensiones en 1981 181 de siete años después de lo que fue el golpe militar y cambió el el sistema de reparto a uno de capitalización individual las las fuerzas armadas tuvo sus propios regímenes no iba a ser que no iban a ser vamos a decirlo así afectos al gobierno en este nuevo sistema las personas trabajadoras deberían pagar una contribución obligatoria del 10% de sus ingresos laborales a una cuenta individual administrada por empresas AFP que fue una bancarización masiva y con un papel fuerte del estado para obligar y justificar los cambios desde luego que había mucha resistencia pero mejor pensaban algunos de los chiles mejor no manifestarse porque eso podría terminar muy mal bueno sin embargo para pasar al sistema privado se estableció por una sola vez una alza salarial del 11% como ustedes ven es un por ciento por arriba de lo que tenían que pagar los trabajadores a los a los a los perdón a los AFPs luego en en 85 se cambió el como se reportaba la rentabilidad de las AFPs de mensual a anual en en 1994 el encajo o sea las reservas fueron del 5% al 1% o sea no había respaldo en realidad del sistema y en 1999 la rentabilidad comenzó a calcularse cada 36 meses o sea aquí tenemos una ilustración como se iba debilitando debilitando lo que era el sistema de APF en Chile la próxima por favor bueno en Bachelet que fue la presidenta del partido socialista hizo en 2008 un pilar solidario de carácter no universal financiado integralmente a través de ingresos públicos beneficiando a personas de más de 65 años cuyas familias se encontraba dentro del 40% más pobre de la población o sea se introdujo un pilar solidario para las familias o para las personas que se encontraban dentro del 40% más pobre de la población o sea no fue una pilar universal para toda la población sino nada más para los más pobres Sebastián Piñera que fue presidente de 2010 a 2014 interesantemente él es el hermano de quien hizo el nuevo sistema de pensiones en Chile o sea ahí era una familia que estaban todos convencidos digamos de lo que habían logrado con el golpe militar él intentó de incrementar la competencia sin resultados y el único resultado fue que desaparecieron y nada más salvaron se salvaron siete AFP la tasa de reemplazo que es cuánto voy a sacar yo como pensión una vez que me jubilo era de 25% y la densidad de contribución era del 52% o sea los trabajadores pagaban un mes sí y un mes no para estos fondos bueno ahí se dio unas luchas eso impulsó lo que son luchas muy fuertes en Chile contra el sistema de pensiones y el mercado laboral era incompatible con la contribución de finita por esa misma razón o sea no había no todos los trabajadores podían no podían contribuir y además con una tasa de reemplazo del 5% que es todavía más baja que la que se está calculando para el sistema mexicano actualmente la próxima bueno quienes fueron como más activos era un movimiento social que se agrupaba en la coordinadora no más AFPs y otras organizaciones sociales podemos decir que las grandes movilizaciones en Chile de 2019 fueron empujados por esas organizaciones junto con los estudiantes que fueron los que llevaron finalmente a que ganara Boric a la presidencia entonces lo que ellos proponían era un nuevo sistema de reparto solidario y con financiamiento tripartita de trabajadores empresas del estado con un periodo de transición o sea estaban proponiendo un esquema tripartita respecto por los derechos adquiridos y la certeza del ingreso al momento del retiro del trabajador la pensión resultado resultados de las cuentas de capitalización individual se añadirían el monto mensual necesario para alcanzar la pensión según los criterios del nuevo sistema de previsión social donde se calcula la pensión sobre los últimos 10 años o sea semejante a como se calcula por el ISTE y no se expropiarían las cuentas de capitalización individual y para los efectos del cálculo de las pensiones resultantes consideramos el último periodo de 10 años de remuneración sobre las que se cotizó sino el monto de la pensión y no sobre el y sobre el monto de la pensión universal no contributiva o sea lo que se hace lo que proponen en pocas palabras es que se hace un sistema tripartista se mantiene se fija lo que es una pensión mínima obligatoria y además hay siguen siendo fondos de los trabajadores lo que tiene en su Afore y eso significaría un reajuste a pensiones de los jubilados y certeza del ingreso o sea esa propuesta lo que dice no pueden llegar por debajo de un determinado ingreso nadie y ahí quien lo lo hace es el estado y además se propone aumentar gradualmente la aportación patronal al 9% acuérdense los patrones no pagan nada ni un centavo ni un por ciento hasta el 9% y el del trabajador de 9 al 18% o sea eso es como la síntesis de las distintas propuestas que había la próxima y luego voy a terminar no eso es esta eso es una duplicación es el mismo el presidente Boric ganó con su propuesta de pensiones que él planteó ganó pero su propuesta de incremento de impuestos no prosperó eso quiere decir que ganó el nuevo esquema pensionario pero no se va a poder aplicar porque no prosperó incrementando los impuestos o sea que hay hay un hay un problema que creo que es la que con el cual estamos tratando de resolver ahora que es que si se puede hacer un cambio a la ley de pensiones pero si no hay recursos para financiarlos no hay recursos para financiarlos y así como en la pregunta abierta voy a terminar muchas gracias muchas gracias doctora agradecemos a la doctora antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas queremos agradecer la presencia del diputado santiago torreblanca angel bienvenidos usted de nueva cuenta para la sesión de preguntas y respuestas quien tenga una pregunta a favor de levantar la mano se le pasará un volante y poner su su contacto vamos a responder tres preguntas muchas gracias para ya ya tienen ustedes los volantes para agilizar el tema les pediría por favor tres manos levantadas una alguien más allá la compañera y acá el compañero sí tres por favor y el resto se van a responder por por escrito entonces por favor adelante micrófono por favor aquí a a nuestro compañero gracias sí buenas buenas tardes sí las pensiones el sistema pensionario fracasó en Chile y al parecer se tomaron ciertas bases para modificar la ley del liste en la reforma podría México modificar el sistema pensionario gracias le vamos a dar la palabra a los tres compañeros para que después se responda en grupo por favor la compañera allá si le pasan el micrófono hola muchas gracias yo quisiera saber qué posibilidad hay de que aquí en México pudiéramos regresar al sistema solidario de pensiones y que bueno si el problema es el fondo el dinero que no existe para poder solventar al sistema solidario de pensiones bueno este regresar al sistema solidario de pensiones y si el problema son los fondos para poder pagar las pensiones entonces por qué no hacer un programa o un sistema de que los trabajadores contribuyan para pagar esa esa pensión como lo por ejemplo lo hicimos los trabajadores del IMSS nosotros aportábamos una cantidad de dinero para poder pues en un futuro poder obtener esa jubilación o pensión jubilatoria y también nada más si me pudiera decir qué diferencia hay entonces entre jubilación y pensión gracias bien gracias el compañero por favor y con estas tres preguntas procedemos a las respuestas y tomamos ya todas las tarjetas de ustedes para que la doctora después nos haga favor de contestarlas y poder publicar las respuestas adelante buenos días a todos mi pregunta es qué se espera para México en el futuro en torno a las pensiones en concreto es mi propuesta mi pregunta perdón doctora por favor tiene usted el uso de la palabra bueno miren yo traté de hacer la exposición de tal manera que podrían tener una idea respecto a cuáles son las por qué es importante por qué son importantes las pensiones y cuáles son los modelos que han hecho en diferentes lados creo que uno de los temas que hay que reconocer reconocerlos incluso con un gobierno progresista es cómo queremos distribuir nuestro dinero o sea porque a veces se piensa que el gobierno tiene que tiene todo el dinero del mundo lo que no es cierto eso es lo que se demuestra en Chile en el sentido de que pasa la pasa la lo que es la nueva modelo de pensiones pero no pasa lo que es el incremento de las de los recursos o sea lo que es el pago de impuestos o sea seamos claros que en los países que tienen sistemas de bienestar social hay un pago de impuestos relativo o muy importante por ejemplo en un país que yo conozco bien porque nací a él del último escalón de pago de impuestos es del 90% y ahí desde luego eso nos gusta a los que ganan estos para pagar sobre esos impuestos entonces que podemos explorar si México puede pero puede incrementar las pensiones lo puede dar a todo mundo pero tiene que entonces resolverse dos problemas cuáles son las prioridades sociales que tenemos primera pregunta y segundo estamos dispuestos o tenemos la fuerza para que el gobierno pueda recoger mucho más dinero de impuestos porque lo que no podemos hacer echar a andar la máquina de hacer dinero porque eso es casi inmediatamente un tema de inflación casi inmediatamente mi interpretación de las prioridades del actual gobierno es que hay que levantar las condiciones de desarrollo del parte del país que está en peores condiciones o sea en su red y eso es el planteamiento ahí va mucho dinero pero también va dinero a los campesinos también va dinero para los estudiantes también va dinero para la pensión universal entonces digamos hay una distribución de dinero para los para que se pueda tener un desarrollo social del país y también para que pueda haber un desarrollo de las partes menos desarrolladas del país que sin embargo están contribuyendo por ejemplo el petróleo entonces creo que sí se puede pero hay que ponerse de acuerdo cómo hacerlo porque no es así como yo presidente y yo camara de diputados decido que va a ser aquí de una manera si no hay socialmente un apoyo para ello entonces eso sería bueno el 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 segundo pregunta nunca hemos tenido un sistema solidario propiamente hablando yo entiendo que se está refiriendo a lo que se hizo en el IMSS donde se abrieron algunos fondos donde se incrementó lo que es el pago sobre el salario para poder poder seguir con el régimen de jubilación de los trabajadores eso se hizo y en función de eso se está pagando para los trabajadores que entraron antes de un determinado año como trabajadores del IMSS tiene este régimen y el tema es que a partir de X año que ya no me acuerdo cuál fue porque no estaba en el IMSS se entran los nuevos trabajadores del IMSS tienen están en una fora o sea tienen las mismas no no es que una cosa es la la red lo que se hizo en 95 97 tiene que ver con el régimen general pero el otro es a través del contrato colectivo entonces hay los que bueno pues sí entonces nada más para que tomamos claro eso entonces lo que se hace posteriormente y es que el sindicato decide que a partir de X año ya los nuevos trabajadores del IMSS entran con el régimen de todos los trabajadores del apartado A y eso es entonces están en afores y van a tener las mismas condiciones de jubilación que las afores el tercero es qué se espera para México qué se espera para México bueno eso depende de los mexicanos y eso es la única manera cómo se puede responder esa pregunta porque como ustedes han visto en lo que yo expuse es que el tema de cómo se piensa el Estado sus funciones y cómo debe distribuirse el bienestar en un país depende de cuál fuerza es la más importante con eso responde esto muchas gracias procedemos a darle un reconocimiento a la doctora Asa Cristina Laurel por favor si son tan amables muchas gracias muchísimas la mesa, la diputada Benelli, la diputada Angélica, si es tan amable, también el doctor Saúl. Los que integran la siguiente mesa, por favor, subir al presidium. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a quienes nos brindaron estas conferencias magistrales, al doctor Iván Pliego Moreno, a la doctora Asa Cristina Laurel, conferencias aleccionadoras. Y en este momento arrancamos con la primer mesa, reflexiones sobre el sistema de cuentas individuales y el bienestar. Cabe mencionar que en estas mesas, apremiando el tiempo de todas y de todos nosotros, vamos a establecer algunas reglas. Una de ellas es que cada ponencia tiene un tiempo asignado de 20 minutos. Del lado derecho está el cronómetro, como pueden observar, para respetar la orden del día que se ha asignado previo a este evento. Y es que queremos darle la bienvenida a la maestra Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México, ¿cómo vamos? Y a la licenciada Adriana Rangel, directora del segmento institucional para Vanguard América Latina. Bienvenidas ambas. Hago una reseña de cada una de nuestras ponentes. Maestra Sofía Ramírez, maestra en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, fue directora adjunta de investigación aplicada en mexicanos contra la corrupción y la impunidad, donde se especializó en la agenda anticorrupción a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Tiene participaciones periódicas en distintos medios de comunicación, donde realiza análisis sobre temas económicos, políticos y sociales. Desde octubre de 2020, es directora general de México, ¿cómo vamos? Muchas gracias y bienvenida licenciada. De la misma manera voy a hacer una reseña de la licenciada Adriana Rangel, quienes harán pues esta presentación juntas. Ella es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, estuvo seis años en BlackRock, donde fue directora enfocada en fortalecer el ecosistema operativo de EF, locales y globales. También fungió como EQUELIT SALTRIME en UVC y fue Money Market Trading en Royal Bank of Skull. Actualmente es directora del segmento institucional para Vanguard América Latina, donde es responsable del diseño y ejecución de la estrategia de negocios en el segmento de clientes institucionales que incluye el posicionamiento de soluciones pasivas y activas como ETF, fondos mutuos, así como de servicios de asesoría de inversión entre afores, aseguradoras, corporativos y otros participantes del mercado de valores como casas de bolsa y bolsa de valores. Además es cofundadora de Mujeres en Finanzas, organización que busca promover el desarrollo y empoderamiento profesional de las mujeres en el sector financiero. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primer mesa de trabajo, reflexiones sobre el sistema de cuotas individuales y el bienestar. Posterior a estos 20 minutos quiero mencionarles que estará con nosotros el doctor Federico Rublin Kaiser, especialista en análisis macroeconómico, finanzas, economía internacional y sistemas de pensiones. Él es licenciado en economía por el ITAM con maestría y estudios de doctorado en economía por la Columbia University en Nueva York. En su carrera de 30 años en el Banco de México desempeñó diversos cargos destacados, director de relaciones externas y coordinador de la oficina del gobernador, gerente de análisis macrofinanciero y subgerente de economía internacional. Asimismo en el Fondo Monetario Internacional de Washington fue economista serio, así como asesora junto de investigaciones en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Tiene múltiples artículos y cuatro libros sobre temas como la problemática del sistema de ahorro para el retiro, retos y mejores prácticas internacionales en la promoción del ahorro voluntario, diagnósticos sobre el sistema de ahorro para el retiro y sus desafíos, entre otros. Asimismo cuenta con experiencia docente en varias universidades del país. Actualmente es socio consultor del despacho MAT Asesores SC en temas de análisis macroeconómico, finanzas y economía internacional y sistemas de pensiones. Escribe una columna editorial semanal en el periódico El Economista sobre temas económicos, financieros y políticos. De la misma manera comentar que en esta mesa de trabajo estará con nosotros el doctor Saúl Escobedo Toledo, investigador del INAI, miembro de Observatorio Laboral Ciudadano. Él es licenciado en Economía por la UNAM, ha sido diputado federal y subsecretario del trabajo en la Ciudad de México. Es autor de diversas publicaciones en revistas especializadas, entre las que destacan la reforma de las pensiones, privatizar ganancias y socializar pérdidas de nueva cuenta, la subcontratación en México, una relación laboral múltiple. El cambio obrero, historia del sindicalismo en México, de 1907 a 2017. El nuevo sistema de pensiones propuesto en Chile y algunas reflexiones para el caso de México. Jornada de trabajo de 40 horas y 5 días a la semana, entre otros. Actualmente es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene a su cargo dos proyectos de investigación, trabajo y trabajadores en México contemporáneo y rescate del archivo histórico del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Además, es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obrero Rafael Galván AC. Forma parte del Consejo Directivo del Trimestre Económico del Fondo de Cultura Económica y del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM. Asimismo, publica quincenalmente un editorial en el periódico El Sur y en la revista digital Ideas. También comentar que en esta misma mesa se encontrarán con nosotros el magistrado Héctor Arturo Mercado López, quien estará en la segunda etapa de esta misma mesa de trabajo, como lo comento, reflexiones sobre el sistema de cuotas individuales y el bienestar. Así que sin mayor preámbulo, comenzamos con la primera intervención de nuestras ponentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por la invitación a la Comisión de Seguridad Social. Primero les voy a platicar brevemente quién es Vanguard y por qué nos interesó trabajar junto con México, cómo vamos, para mejorar la perspectiva del retiro de los mexicanos. Vanguard es un gestor de activos a nivel global. Ofrecemos productos de inversión y asesoría de inversión, pero lo que nos hace únicos es la estructura corporativa de esta compañía. Nosotros, a diferencia de otros gestores de activos, no somos una empresa pública, no tenemos accionistas. Los dueños de la compañía son los productos que vendemos. Por lo tanto, quien compra los productos que vendemos son los dueños de la compañía. Eso lo que hace es que para nosotros existe un único interés en el centro a la hora de diseñar la estrategia de negocio, que es el cliente. Y eso también nos permite regresarle las utilidades de la gestión de activos, las utilidades del negocio, a quienes compran nuestros productos que son nuestros clientes. En ese sentido, la misión de Vanguard es ayudar a todos los inversionistas a alcanzar el éxito en sus inversiones. Y como vemos que eso puede suceder, es logrando tener mejores retornos también y ofreciendo productos de inversión de bajo costo, porque como ya hemos platicado también antes, lo importante para lograr los objetivos financieros es que los ahorradores podamos quedarnos con más de lo que nos toca. En ese sentido, el trabajo que hicimos con México Cómo Vamos, nos ayuda a dar vida a esta misión de tratar a las personas de la manera más justa posible. Lo que buscábamos era tratar de entender el panorama del mercado del retiro en México y poder con eso diseñar políticas que pudieran influenciar en el futuro que todos los mexicanos tengamos el acceso a una mejor vida durante el retiro. Con eso le paso la palabra a Sofía, que va a hablar un poco sobre los hallazgos y después platicaremos sobre algunas ideas de política pública para mejorar las pensiones en nuestro país. ¿Me oyen? Súper. Gracias. Sofía Ramírez, soy directora de México Cómo Vamos, que es un centro de pensamiento, un observatorio económico desde 2014 que ofrece información económica para más personas. Nos acercamos a las personas hablándole de lo que a la gente le importa, su ingreso, su salario, su pensión, la calidad de sus prestaciones y demás. Entonces, sin más preámbulo, les invito a que nos sigan en Arroba México Cómo Vamos. Es información sólida, información objetiva, que ayuda a entender un poquito más la realidad económica en la cual nos movemos, explicamos fenómenos de cómo el peso, por qué está tan bien planteado frente al dólar o por qué la inflación en alimentos por primera vez llega por debajo del 10%. Bueno, ahora sí, la que sigue, por favor. En esta alianza con Vanguard lo que hicimos fue encontrar una beta para proponer una vez más que hay que atender el mercado laboral, pero ahorita vamos paso por paso. En México ahorran más o menos 57 millones de personas entre 18 y 70 años, de los cuales 6 o 7 de cada 10 son más o menos las personas dentro de ese grupo de edad que lo hacen y eso equivale, no quiere decir que eso sea la población económicamente activa, pero equivale al 94% de la población económicamente activa. Eso quiere decir que hay un montón de personas mayores de edad que están ahorrando de alguna u otra manera. Ahora, tenemos dos formas de ver las cosas, una es el ahorro formal dentro del sistema financiero y otro es el ahorro en general. El ahorro total, como pueden ver, con la pandemia cayó, dado que la mayor parte de las personas ahorran en ahorro informal, no en el sistema financiero. Sin embargo, como pueden ver, el ahorro formal siguió aumentando, incluso durante la pandemia, a pesar de los retiros que ya veíamos en las ponencias previas, a pesar de la circunstancia tan complicada para las personas, lo cual nos hace pensar que algo tiene el ahorro formal que hace que no caiga y que las personas puedan seguir ahorrando. La que siga, por favor. La gente en México se ahorra. Ese es uno de los principales hallazgos que tenemos de esta investigación y una gran proporción lo hace en el sistema financiero. La que sigue, por favor. Cinco de cada diez tiene una cuenta de ahorro formal y cuatro de cada diez tiene una cuenta de ahorro para el retiro. Como pueden ver, en la pandemia se incrementó el ahorro formal, pero disminuyó un poquitito el ahorro para el retiro, obviamente por la circunstancia tan complicada. La que sigue, por favor. Como les decía yo, la gente se ahorra y ahorramos un montón. Casi siete de cada diez mexicanas, mexicanos ahorramos en la casa. Muchos en la tanda, en la caja de ahorro, comprando animales o bienes, o incluso prestando dinero a familiares, lo cual, por supuesto, pues siempre es una rifa porque no sabemos si nos van a poder pagar de regreso y sobre todo no nos están reponiendo con intereses lo que estamos perdiendo por inflación. Es por eso que el sistema financiero siempre es una buena opción para ahorrar de corto, mediano y sobre todo de largo plazo. Como pueden ver también en lo verde, la mitad de las personas en ese grupo de edad ahorran en una cuenta de ahorro. Hay un pedazo muy importante, 45%, que lo hace en una cuenta de nómina, lo cual es consistente con el porcentaje de personas que en México tienen un empleo formal en este momento. Sin embargo, como pueden ver, el último tubito de la derecha dice 8% en cuenta para pensión. Entonces, ¿qué pasó si teníamos cuatro de cada diez con una cuenta para retiro, Afore o alguna similar? ¿Por qué no estamos ahorrando ahí? Ah, bueno, porque la gente la tiene, pero no la usa. La que sigue, por favor. Las personas con ahorros informales, además, destinen un mayor porcentaje para cubrir las necesidades más básicas. Es decir, ahorro informal equivale a que se va a gastar pronto en comida, servicios en salud, sobre todo. Y las personas con ahorros formales tienen una mayor propensión a hacerlo en imprevistos, en educación, en negocios, en activos y en el retiro. Como pueden ver, hay algo en el ahorro formal que nos dice que tal vez sea mejor idea destinarlo ahí. La que sigue, por favor. La esperanza de vida, además, como ya lo habíamos visto, pues las mujeres es de 78 años, en los hombres de 72 años, eso es al nacer en este momento en México, pero creo que no hay nada de nuevo en saber que las mujeres vivimos más. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué nos preocupa? Bueno, pues que las personas no estamos ahorrando lo necesario para la vejez y el retiro. La que sigue. La tasa de reemplazo deseable en México y en el mundo es entre el 70 y el 85% de los ingresos previos a la jubilación. Esto es una publicación de Vanguard y nos parece que además está sustentado en la realidad. Uno no vive con una tercera parte de lo que ganaba en su último empleo, más o menos, necesita el 85%. Y obviamente, esa tasa de reemplazo, pues no ha sido algo que podamos cubrir de manera suficiente. Yo sé que hay cálculos donde si incluimos las transferencias de las pensiones para el bienestar, los segmentos de menores ingresos están ya en su tasa de reemplazo del 100%. Sin embargo, uno, no queremos que nadie viva con un salario mínimo como única opción. Y dos, si consideramos que entre más ganan las personas y el promedio de ingresos en México está en cuatro humas, más o menos, bueno, pues si consideramos que la otra mitad de la población está ganando más de cuatro humas, pues cada vez tienen una menor tasa de reemplazo y eso pues implica que hay menor calidad de vida en la vejez. La que sigue, por favor. Las personas con mayores ingresos laborales y empleos formales ahorran más. Esa es la segunda lección. La primera es la gente en México se ahorra y ahorra en gran proporción en el sistema formal. La segunda es, pues los empleos formales y los ingresos tienen algo que ver con esto. La que sigue, por favor. Y es que los empleos formales en México pagan más o menos el doble de lo que pagan en promedio los empleos informales. Y obviamente no es que alguien sea formal o sea informal. Uno tiene un empleo formal o tiene un empleo informal en ese momento en la vida. Pero conforme estamos más tiempo en nuestra vida laboral en un empleo formal, tenemos mayor capacidad de ahorro porque tenemos mayores ingresos. Y entre mayor tiempo pasemos en la informalidad laboral, pues menores ingresos tendremos y menor disposición al ahorro. La que sigue, por favor. Las personas en informalidad laboral tienen dos características que merman la capacidad de ahorro. Muy evidentes. La primera es que no están registradas en ningún sistema de seguridad social. Vaya por definición, carecen de prestaciones y de cuentas de ahorro para el retiro. Y la segunda es que ganan menos por lo que les decía, porque el empleo formal en promedio paga menos. La que sigue, por favor. El empleo informal, además, no es una cosa así única. Hay muchas variaciones del empleo informal. Seis de cada diez personas en México actualmente trabajan en un empleo informal. Muchas lo hacen, la mitad de estas seis de cada diez, tres de cada diez la hacen en negocios informales, en pequeñas unidades económicas familiares. Pero hay una cuarta parte de esas personas que lo hacen en empresas y en gobierno. Y seguramente también en el poder legislativo, porque son esas personas que reciben su paga por honorarios. Yo sé que ya se acabó de Jure, el outsourcing, pero de facto, sobre todo el sector público, tiene todavía muchísimas personas trabajando por honorarios o con terceros contratados. La que sigue, por favor. Como pueden ver, la mitad de los trabajadores en la informalidad laboral lo hacen en negocios informales. Y ahí una solución sería que pudiéramos vincular a la seguridad social a la FORE o algún tipo de cuenta a través de trámites gubernamentales a estas personas. Por ejemplo, cada vez que alguien saca la CURP, que pudiera acceder a una cuenta de ahorro ahí mismo para el retiro, donde pudiera ya por lo menos tener la cuenta. La que sigue, por favor. El otro tema que les decía es que si una cuarta parte de los empleos informales o de las personas que trabajan en la informalidad laboral, trabajan en empresas y gobierno, la que sigue, por favor, pues obviamente necesitan una medida distinta, necesitan posiblemente tener algún tipo de acceso a la FORE y por lo tanto podrían estar ahorrando más, porque no quiere decir que esos que están ahí en esa informalidad estén ganando menos, solamente no están teniendo la cuenta. La que sigue, por favor. 23 millones de personas es lo que consideramos, después de hacer una revisión de todo el mercado laboral, que son personas que podrían ahorrar más o podrían tener un ahorro para el retiro y no lo están haciendo en este momento. La que sigue, por favor. 40% más personas son esos 23 millones de personas las que estarían ahorrando en esquemas formales. La que sigue. Y obviamente eso, pues hay un cálculo detrás, el cálculo para no aburrirlos, es que estamos considerando personas que pueden comprar una canasta básica alimentaria al mes para todos los miembros de este hogar, más las personas que están en los últimos seis desiles de ingreso, entonces estamos pensando que son personas que podrían ahorrar para el retiro. La que sigue, por favor. Ahora, esos 23 millones de personas que es el mercado potencial de ahorradores adicionales, pues hay de dos sopas. Uno es el 30% ahorita no ahorran y el otro 70% sí ahorran, pero no lo suficiente. La que sigue. Ese 30% de los que no ahorran son más o menos la mitad de los que trabajan en informalidad laboral. Es decir, de los seis de cada día que trabajan en informalidad laboral, que ganan la mitad de los que ganan los formales, podrían estar ahorrando para el retiro si tuvieran algún tipo de acceso a un instrumento que les permitiera hacerlo. Lo que sigue, por favor. El otro 70%, que les decía que son los que ya ahorran, pero podrían estar ahorrando más, son trabajadores en la informalidad. Una vez más, posiblemente no tengan instrumentos financieros adecuados para el ahorro para el retiro y esa sería necesariamente una condición para poder hacerlo. Lo que sigue, por favor. La otra manera de ver estos 23 millones de personas que podrían estar en el mercado potencial es verlo en informalidad y formalidad laboral. El 57% son personas con empleos formales y el 43% son personas con empleos informales. La que sigue, de esos 10 millones de personas en empleos informales que podrían estar ahorrando o ahorrando más, equivale a mejorar la calidad de vida de un tercio de las personas que tienen un empleo informal. Entonces, la mitad de las personas en la informalidad laboral podría ahorrar, un tercio de las personas verían mejorada su calidad de vida. Insisto, 6 de cada 10 personas en México trabajan en la informalidad laboral. No es irrelevante que hablemos de informalidad y ahorro para el retiro. La que sigue, por favor. Actualmente, el SAR, el sistema de ahorro para el retiro, tiene 72 millones de cuentas de ahorro para el retiro, valga la redundancia. Sabemos que no todas están activas. Nos decían en la mañana, el presidente Laconzar, que había 18 millones que no estaban activas. Entonces, bueno, pues haciendo números redondos. La que sigue, por favor. Estamos en que hay 7.1 millones de ahorradores potenciales que no ahorran y que podrían incrementar el número de cuentas activas en el SAR entre 10 y 18%, dependiendo de la cifra de cuántas cuentas activas estén en este momento. La que sigue, por favor. El SAR procesa 1.6 millones de nuevos registros al año con aportaciones por 336 mil millones de pesos. Yo sé que suena una cantidad así gigante y la cabeza no se explota. La que sigue, por favor. Pero, pues si eso lo vemos… La que sigue, por favor. Si eso lo vemos en términos de cuánto sumarían estos 23 millones de personas, estamos hablando que son 132 mil millones de pesos al año adicionales, que equivalen a 40% más aportaciones al año y por lo tanto más ahorro es también más inversión para toda la economía, para que crezcamos y tengamos mejores empleos, no solo para los ahorradores. La que sigue, por favor. En el mercado potencial, las personas en la informalidad laboral estarían ahorrando 357 pesos por trabajador al mes en ahorro voluntario y esto aumentaría el ahorro voluntario mensual en 6% del ingreso del trabajador en cada uno de los casos. Recordemos que actualmente las personas tendrían que estar ahorrando el 15% y obviamente un cacho importante viene del empleador, pero el empleo informal no tiene un empleador. Entonces, pues recae simplemente en el ahorro que pueda generar la persona que está trabajando, 6 de cada 10 empleos. Por favor, no olviden eso. La que sigue, por favor. En la formalidad laboral, el incremento del ahorro posible de estas personas sería en promedio de 509 pesos. Es más, lo que pueden ahorrar los trabajadores formales, sin duda, porque ganan más, pero también porque el ahorro voluntario pues viene sumándose a lo que ya ahorran, digamos, por su empleo, por su cuenta de ahorro para el retiro, por todas las prestaciones adicionales. La que sigue, por favor. ¿Quién podría ahorrar más en México? La que sigue. Pues primero las mujeres. Las mujeres ahorramos menos, 13.8 puntos porcentuales menos que los hombres en cuentas formales y 18 puntos porcentuales menos en ahorro para el retiro, obviamente porque trabajamos más horas en casa, ganamos menos dinero por el empleo remunerado y tenemos además trayectorias laborales interrumpidas por los años de crianza. La que sigue, por favor. Existen brechas históricas, que ahorita no vamos a ahondar demasiado, entre hombres y mujeres, que hacen que el ahorro formal se vea mermado. Primero es menor participación laboral. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver además que hay una menor propensión a tener un producto financiero formal que se amplió durante la pandemia, porque obviamente durante la pandemia, pues quien renunciaba y se quedaba a cuidar todos en casa, pues eran las mujeres. La que sigue. Cuando hablamos además de la cuenta de ahorro para el retiro, pues la brecha se mantuvo. La que sigue, por favor. Y esto es lo que quería llegar, la participación laboral de las mujeres. Quien me dice, es que ya estamos a niveles prepandemia, pues ¿qué le ves? Pues le veo que los niveles prepandemia no eran aceptables, los hombres trabajan casi 30 puntos porcentuales más que las mujeres. O sea, es una brecha brutal y obviamente eso implica que hay menores ingresos de las mujeres. La que sigue. Además, las mujeres trabajamos con mayor propensión en la informalidad laboral. Entonces, sumado a que trabajamos menos años, más interrumpidas las trayectorias laborales, pero además en la informalidad laboral, donde pagan menos de suyo, pues tenemos muchos menos ingresos. La que sigue, por favor. Una mujer en un empleo informal gana 51% menos que una mujer en el empleo formal. Como pueden ver, una mujer en el empleo formal gana el doble que una mujer en el empleo informal. Y una mujer en el empleo informal gana 58% menos que un hombre en el empleo formal. Es decir, las brechas se amplían porque los hombres trabajan más en la formalidad laboral, las mujeres en la informalidad. La que sigue, por favor. Si analizamos solamente a personas ocupadas, el porcentaje de mujeres que ahorra es dos puntos porcentuales mayor al de hombres. Esto es el tercer hallazgo. Ya habíamos hablado los otros dos. El tercer hallazgo es que si controlamos por el empleo, si tuviéramos a más personas, mujeres, trabajando en un empleo remunerado y no solo en labores domésticas no remuneradas, estaríamos hablando que las mujeres ahorramos en igual proporción que los hombres, no como les había mostrado. Y estas brechas, pues obviamente se cierran. Si se corrigen las desigualdades entonces por ahorro presente y ahorro potencial, pues podemos ver que la pobreza en el futuro de esas mujeres, pues se puede reducir de manera sustantiva. La que sigue, por favor. El otro grupo de personas que tienen alta proporción a ahorrar son los jóvenes y estudiantes. Y esto nos habla de una altísima cultura del ahorro. La que sigue, por favor. Por ejemplo, dentro del mercado potencial, pues tenemos a jóvenes que ahorran en mayor proporción que los otros grupos etarios solamente por ser jóvenes. No quiere decir que tengan muchos ingresos, quiere decir que como propensión a ahorrar, son el grupo que más ahorra. Esto nos habla de una cultura financiera, educación financiera, que nos ha costado años llegar a esto. No la desperdiciemos. La que sigue, por favor. El mercado potencial también es de estudiantes. ¿Por qué estudiantes? Pues claramente porque si solo estudias, pues quiere decir que vienes de un hogar donde no necesitan que trabajes. Pero así debería ser para todos los jóvenes en esta posibilidad de ser solamente estudiantes. Entonces, insisto, jóvenes y estudiantes, la que sigue, por favor, tienen una alta propensión a la que sigue, por favor, a ahorrar. Y obviamente en un país donde la mediana de la edad, es decir, el 50% de la población tiene 29 años o menos, pues es todo una posibilidad de que cambiemos el ahorro para el retiro de una buena vez, como se mencionaba en las mesas anteriores, pues no ya que tengamos 40, 45, 60, 65, 70 años, ya que tengamos desde temprana acceso al trabajo en la vida, podamos empezar a ahorrar. La que sigue, por favor. Entonces, jóvenes entre 15 y 29 años son un grupo que usa la tecnología. Aquí ustedes más que nadie saben la ley de FinTech, cómo eso puede impactar, además, el acceso a los servicios financieros digitales. Entonces, hay pendientes en educación financiera y tecnológica, sobre todo entre los adultos que no tienen 29 años y menos, sino 29 años y más. Y los instrumentos como Toafuere o CETES directos pueden activar una instrucción automatizada del ahorro, claro, siempre y cuando haya dinero en la cuenta, por lo tanto, importa mucho la calidad del empleo. La que sigue, por favor. Entonces, ¿quién ahorra en México? Bueno, pues el ahorrador típico. Hoy día en México es un hombre joven que vive en la ciudad, que tiene un trabajo formal, que tiene estudios de licenciatura y, por lo tanto, mayores ingresos. La que sigue, por favor. Sin embargo, si controlamos por ocupación, podemos ver que las personas ahorradoras típicas, de hecho, son todas las personas que trabajan, empezando porque las mujeres que trabajamos en empleos remunerados, ahorramos en mayor proporción que los hombres. Entonces, ¿cuál es la condición a la cual regresamos siempre? Bueno, pues que sigan teniendo un empleo formal y, por lo tanto, tengan mayores ingresos. La que sigue, por favor. ¿Qué hacemos para tener mayor tasa de reemplazo y jubilarnos con más dinero? Me queda un minuto y me gustaría irme varias láminas muy rápido. La que sigue, por favor. La primera es, obviamente, las políticas laborales. Tiene que ver con que la informalidad es un problema de todas las personas en México, porque hay muchas empresas informales y hay un tema de ahorro voluntario, tanto en la informalidad laboral como en la formalidad laboral, que es importante que atendamos. La que sigue, por favor. Por favor, dos más. Este es un poco el resumen. Una más, por favor. Una más. Allí. Ahí, Adriana, me gustaría que nos completaras, por favor, el mensaje. Sí, sabiendo que condiciones para que exista un buen retiro es que haya suficiente ahorro y buena inversión, dentro del sistema de ahorro para el retiro, una de las ideas que platicaban también en la mesa anterior sobre el incremento en el ahorro voluntario. Y lo que hemos visto en nuestra experiencia en otros sistemas de retiro globales es el beneficio de automatizar la inscripción al ahorro voluntario con la opción de salida, para que quien no quiera estar ahorrando de manera voluntaria se pueda salir de ese esquema. Y hemos visto resultados muy buenos. En promedio, más o menos 93% de las personas que son inscritas automáticamente a un programa de ahorro voluntario se queda, mientras que solamente el 66% está cuando se le pide que lo hagan. Y aún así, incrementos graduales en la tasa de ahorro, también con opción de salida, terminan resultando en pensiones o en montos acumulados 70% mayores que las personas que no ahorran suficiente para el retiro. Entonces, en ese sentido, las políticas que nos puedan generar acciones y resultados para mejorar el retiro, son una clave que encontramos como resultado de este estudio. Gracias, Adriana. Pues ya simplemente para concluir, la que sigue, por favor. Entonces, hablamos que necesitamos educación financiera en el empleo, necesitamos atender la informalidad laboral o las horas que pasamos a lo largo de la vida laboral de una persona en la informalidad laboral, porque no cotizamos. Luego hay mucha multiplicidad de cuentas que además no generan los fondos y a veces las personas tenemos más de dos cuentas. Y la que sigue, por favor. Hay un tema, finalmente, de género. Ya se hablaba en las mesas previas, las políticas públicas que no contemplan un enfoque de género de manera transversal, pues no solamente cometen una injusticia brutal, sino que están siendo altamente ineficaces e ineficientes para la generación de ahorro y para disminuir la pobreza de hoy y de dentro de 20, 30 y 40 años. Recordemos que las personas cada vez vivimos más, las mujeres vivimos más. Hay un tema de justicia social. No tomar, por ejemplo, en cuenta que las mujeres, pues en promedio ganamos menos a lo largo de toda la vida laboral, por las razones que ya les decía, menor participación laboral, carrera interrumpida por años de crianza y maternidad, informalidad laboral más frecuentemente. Bueno, pues si solamente consideramos esas variables y queremos medir con la misma vara a hombres y mujeres, pues obviamente las mujeres vamos a vivir a perpetuidad en peores condiciones de pobreza. Creo que con eso me quedo. Diputadas Cisneros y Diputada Hernández, muchísimas gracias por el espacio y bueno, pues felices de seguir la conversación en la página de México, cómo vamos hasta el estudio completo. Muchísimas gracias, maestra Sofía Ramírez Aguilar y licenciada Adriana Rangel. A continuación comenzamos el espacio con el doctor Federico Rubli Kaiser. Y quiero agradecer la presencia de nuestro amigo el diputado Alfredo Porras Domínguez. Bienvenido. ¿Se puede poner en…? Ah, ok, gracias. Está bien. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Les agradezco muchísimo esta invitación que se me da para participar una vez más, porque ya había participado en años anteriores, en esta importante semana de la seguridad social, punto de análisis y de reflexión que siempre es útil para seguir avanzando en este tema pensionario. Antes de iniciar, simplemente quisiera aclarar por qué mi vínculo con las pensiones, porque es algo que no se mencionó en mi breve semblanza. Después de haber trabajado en el Banco de México, como se mencionó, yo estuve seis años como director o coordinador general de planeación en la CONSAR. Entonces, de ahí viene mi vínculo de las pensiones. Bien, lo que yo quisiera hacer con ustedes esta mañana es compartir unas reflexiones alrededor del título de esta plática que yo le puse, Sistema de Ahorro para el Retiro, ¿qué nos falta? Entonces, la que sigue. Bueno, para empezar, déjenme nada más dar un muy breve resumen de algo que ya todos conocemos, pero que está vinculado con las modificaciones al SAR que se hicieron y se decretaron en el año 2020. Y bueno, los principales cambios son que hubo una modificación de hasta mil semanas cotizadas para alcanzar en el 2031, una contribución de hasta 15% del salario que deberá de alcanzarse en el año 2030, o sea, son incrementos anuales graduales, para mejorar la tasa de reemplazo. Se cambió la regla para una mayor cuota social, se cambió el esquema de comisiones para promover su disminución, se cambió la regla para obtener una mayor pensión mínima. Ahora, a pesar de que estas medidas se han calificado como la Reforma 2020, así es como se le conoce, nótese que yo no he utilizado ese término, el de reforma, porque yo creo que no califican como modificaciones, no califica como una reforma. Y voy a explicar por qué. Son sin duda, obviamente hay que reconocerlo, son sin duda cambios muy relevantes que van en la dirección correcta y que pueden contribuir a mejorar al sistema de ahorro para el retiro. Sin embargo, no se pueden considerar como una reforma como tal, porque hay muchos elementos necesarios que quedaron fuera, o sea, en ese sentido, pues es insuficiente lo que se logró en el 2020. Y bueno, yo sostengo que una auténtica reforma implicaría correcciones estructurales que tienen que ser profundas, radicales y sobre todo integrales para un mejor funcionamiento de los dos sistemas, porque no hay que olvidar que son dos sistemas distintos, el sistema de ahorro para el retiro y el sistema de pensiones, obviamente vinculados. Por otro lado, cualquier diseño de reforma integral del SAR, del sistema de pensiones, deberá considerarse dentro del contexto integral de las finanzas públicas. Ya lo hablábamos, o se comentaba en la mesa anterior, sin una reforma fiscal que genere los recursos suficientes, el costo fiscal pensionario que tenemos que enfrentar en este país en los siguientes años, ahora y en los siguientes años, pues seguirá obviamente creciendo año con año. Ahora, aunque son cifras conocidas, sobre todo aquí donde nos encontramos en la Cámara de Diputados, es conveniente mencionar y recordar simplemente algunas de ellas para poder recalcar la magnitud del enorme compromiso y desafío fiscal que tenemos enfrente. Bueno, unas cifras que no las voy a alcanzar, pero sí es importante recalcar. El gasto público pensionario total absorbe más del 35% del gasto corriente del presupuesto de egresos de la Federación y el 22%, o sea, la quinta parte, del gasto neto programable. Del concepto del gasto obligatorio, un concepto que se incluye ahora en el análisis de las finanzas públicas que hace de la Ciudad de Hacienda, se hace el concepto este de gasto obligatorio, a las pensiones les corresponde la quinta parte, un 20%. El gasto público pensionario que mencionamos dos reglones arriba, pues es entre el 4.5 y el 5.5% del PIB y se enfila a ser alrededor del 6% dentro de no pocos años. Y bueno, el gasto pensionario de la Generación Ley 73, o sea, los que están en el sistema anterior, alcanzará su pico aproximadamente en los años 2032 a 2034. Entonces, ahí vemos el desafío de los recursos que hay que generar para poder enfrentar esto. Ahora, quisiera yo detenerme porque creo que mención aparte merece el costo de la pensión de adulto mayor, la que se conoció como PAM, pero que ahora fue rebautizada como la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Por simplificación le voy a seguir llamando PAM, pero nos referimos a eso. En el 2018, la PAM pagaba bimestralmente 1,160 pesos y se fue incrementando su monto año con año para alcanzar en este año 4,800 pesos bimestrales. El compromiso es aumentar el pago bimestral a 6,000 pesos el año que entra, o sea, el año 2024, y después incrementarla únicamente cada año con la tasa de inflación. Actualmente hay alrededor de 11 millones de adultos mayores que son los beneficiarios de esta PAM. Ahora, hablemos del costo. Su costo este año es, dentro del presupuesto de la Federación, casi 340 mil millones de pesos y esos 340 mil millones de pesos absorben más del 25% del gasto pensionario total en el presupuesto. O sea, de todo el gasto total que tiene que hacer el sector público para pensiones, ahorita vamos a ver un desglose de eso, pero el gasto total que tiene que hacer en pensiones, el 25% se destina o se tiene que destinar únicamente a la PAM. Y se está previendo que para el presupuesto del año que entra, pues esta cantidad tiene que ser alrededor de los 424 mil millones de pesos. Entonces, claro que esto representa un costo fiscal muy importante, un costo sustantivo, por lo que la planeación para generar recursos para su financiamiento es crucial. De ahí, lo que yo decía en las láminas anteriores, la necesidad de que no podemos desvincular el tema de la reforma pensionaria o lo que tenemos que hacer en pensiones de la cuestión de generar los ingresos que el gobierno va a necesitar para ello, o sea, de generar los suficientes ingresos dentro del presupuesto, o sea, los recursos fiscales. Ahora, no hay que olvidar que la PAM como pensión universal no contributiva, así es como se le conoce, es un derecho constitucional, está consagrado en la Constitución. Ahora, eso dificulta obviamente poder reducir el monto, yo no digo que se debe reducir el monto, pero si la insuficiencia presupuestal apunta que no alcanzan los recursos para poder pagar las pensiones de adulto mayor, pues de alguna manera se genera una crisis y se tendría que pensar si eso tendría que reducirse o no, entonces claro que eso tiene que tomarse en cuenta cuando haya esta insuficiencia presupuestal en dado caso porque es un derecho constitucional que obviamente hay que respetar y que ahí está. Y bueno, pues en suma aquí unos números que creo que son interesantes, no los canso pero es interesante ver esto, o sea en suma el gasto pensionario en el presupuesto es un monto muy elevado que rebasa los 1.3 billones de pesos, para dimensionar qué son esos 1.3 billones es 1.3 millones de millones de pesos y bueno, de ese tamaño es el reto. Ahora, ¿cómo es la distribución de ese 1.3 billones de pesos que presupuesta o ejerce el gobierno en el presupuesto de gastos pensionarios? Bueno, para las pensiones del IMSS son más o menos 559 mil millones de pesos, ya mencionamos la pensión de adulto mayor 339.3 miles de millones de pesos, para los pensionados del Issste hay que destinar 305.2 miles de millones de pesos, las pensiones del sector militar, 33 millones de pesos, las pensiones de luz y fuerza del centro, que es algo que traemos todavía arrastrando del pasado, 26 millones de miles de millones de pesos y otros 71 mil millones de pesos. Entonces, eso es lo que conforma este colosal, fenomenal número de recursos que está pagando el gobierno para las pensiones. Entonces, bueno, obviamente se concluye que el gasto pensionario es un compromiso que representa una muy apretada camisa de fuerza para darle holgura al presupuesto federal para otros gastos, sobre todo en el rubro social. Entonces, es una restricción muy fuerte. Por ello, la importancia de evaluar este gasto para el futuro, una vez más hay que insistir, en un contexto amplio de reforma fiscal. Ahora, esta presentación planteaba al inicio de la pregunta de la pregunta qué es lo que le falta alzar lo que tenemos allá arriba. Ahora, para responder a esta interrogante se requiere establecer o echar mano de un estándar internacional que permita evaluar la situación y el desempeño de un sistema de pensiones. Básicamente, contamos con dos indicadores que pueden conformar este estándar internacional. Primero, los criterios de evaluación que propone el Banco Mundial, que ya se mencionó en la mesa anterior, pues es un documento muy importante que elaboró el Banco Mundial para establecer ese estándar, o sea, los criterios de evaluación que propone el Banco Mundial. Y segundo, un índice anual mundial de pensiones que desde hace algunos años desarrolla la consultoría internacional Mercer. Entonces, vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Primero, los criterios y los llamo ampliados del Banco Mundial. ¿Por qué ampliados? Porque el Banco Mundial propone tres, sin embargo, yo agrego un cuarto. Entonces, lo que originalmente propone el Banco Mundial como los criterios de evaluación que son ampliamente conocidos, son estos tres. Evaluar la cobertura poblacional del sistema, o sea, a cuánta gente logra cubrir el sistema de pensiones de la población. Segundo criterio, qué tan suficientes son las pensiones, o sea, esto tiene que ver con la tasa de reemplazo y en inglés se llama adequacy, que es qué tan adecuadas, o sea, qué tan adecuadas son las pensiones, qué tan suficientes. Y el tercer criterio, que ya hablamos ampliamente, es el tema de la sostenibilidad fiscal, o sea, si a futuro el gobierno tiene que contar con la sostenibilidad de todo lo que tiene que enfrentar en términos de gastos pensionarios. ahora decía yo que podemos incorporar un cuarto criterio, que es el grado de fragmentación que se tiene en lo que se conoce como los famosos pilares, ya se habló también en la mesa anterior de los pilares, cualquier sistema de pensiones se conforma de cuatro pilares que configuran la estructura del sistema de pensiones, no vamos a entrar en ese detalle, pero simplemente estos pilares lo ideal es que estén conectados entre sí y entonces desafortunadamente un cuarto criterio es medir en qué grado están fragmentados, o sea, en qué grado no están integrados. Ahora, analizando la situación de estos criterios para México, aunque las recientes medidas del 2020 contribuyen marginalmente a mejorar los tres primeros criterios, eso es innegable, la evaluación sigue siendo altamente desfavorable. A ver, el indicador más claro de que la cobertura poblacional es eficiente, pues es la elevada proporción de la informalidad laboral y a que un 25% de adultos mayores, principalmente de las zonas rurales, aún están excluidos de la pensión de adulto mayor. Esta es una cifra desgarradora, o sea, imagínense, es algo que debe de cubrir y ayudar en la vejez a los adultos mayores y tenemos ahí un 25% que simplemente no tienen acceso por condiciones geográficas o sociales. Ahora, sobre el criterio de la suficiencia de la pensión, que habla de las tasas de reemplazo, o sea, qué tanto recibo yo en términos de mi pensión comparado con mi último salario o mi salario promedio. Las tasas de reemplazo para la generación de transición siguen siendo deficientes, en promedio, aún lejos de lo que sería un estándar aceptable de bienestar en la vejez. La generación de transición son los de nuevo sistema, los del sistema Afore. Ello, a pesar de que de la mejora que las medidas del 2020 arrojan sobre las personas con ingresos hasta de cuatro salarios mínimos. Ahora, la problemática del criterio de la sostenibilidad fiscal, como ya lo mencioné, lo presenté ya previamente, simplemente volver a recalcar, es un desafío para la viabilidad del sistema contar con los recursos fiscales para poder financiarlo. O sea, realmente es un compromiso, vamos a llamarlo, colosal. Bien, ¿va qué sigue? Finalmente, el criterio de la fragmentación de los pilares, este criterio que se agrega con el número cuatro, es donde menos avance ha tenido México. Como se argumenta más adelante, ello solo puede mejorar con una reforma integral. Y bueno, el segundo estándar internacional que les comentaba es el que elabora la consultoría internacional Mercer, un índice anual mundial que siempre lo publica en el mes de octubre. En su indición anual del 2022 de octubre, el sistema pensionario mexicano mejoró en la tabla de clasificación al ocupar el lugar 29 de un total de 44 que incluye el índice, después de que en 2021 se ubicó en el 37 de 43. Esta mejora se atribuye al impacto esperado de las acciones del 2020, o sea, obviamente sí tuvieron un impacto, han tenido un impacto. Ahora, Mercer utiliza los tres criterios del Banco Mundial y en su evaluación del 2022, Mercer le otorga una mejora a los criterios de suficiencia pensionaria, o sea, la tasa de reemplazo y la sostenibilidad fiscal, no así al de la cobertura. Entonces, el gran reto sigue siendo la cobertura, o sea, ese se destaca como el gran pendiente que todavía tenemos. ¿Y por qué? Pues ya lo señalábamos, existe todavía una muy alta tasa de informalidad y una baja comunicación con los cuentavientes del SAR, que está por debajo del promedio mundial que midió Mercer. En ese rubro, México obtuvo la tercera peor calificación en el ranking de 2022. Ahora, el hecho de que el indicador de Mercer mostró mejoría, pues no es una señal para que estemos satisfechos y digamos, ah, pues vamos muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía tenemos un 35% de sistemas por encima de nosotros, por encima del puntaje de México. Entonces, claro que hay un área de mejora que tiene que quedarse, ¿no? Y bueno, continuando con nuestra pregunta de qué es lo que le falta al SAR, ¿no? Y habiendo destacado que al sistema mexicano le faltan mejoras sustanciales en todos los criterios de evaluación, se debe insistir que sólo una reforma integral y completa podrá mejorar en forma importante al sistema, como lo mencioné al inicio, ¿no? Ahora, un esbozo de reforma, como ya lo he señalado junto con otros colegas desde hace ya varios años, colegas que también va a participar en la siguiente mesa que es Verónica González, que hemos trabajado juntos durante muchos años estas propuestas, ¿no? Entonces, este esbozo de reforma pues debería contemplar y es una manera muy resumida, pero debería contemplar al menos estos elementos, ¿no? Primero, estructurar de manera más eficaz y con mayor equidad la estructura de la aportación obligatoria. Segundo, flexibilizar el régimen de inversión para maximizar los rendimientos en beneficio del cuentaviente. Tercero, liberalización total de la estructura de comisiones para fomentar la competencia entre fondos. Esto les podrá sonar demasiado neoliberal, ¿no? O sea, pues cómo vamos a liberalizar. Bueno, créanme que en otros países esto funciona y en el mundo financiero las liberalizaciones de comisiones contribuyen a una mayor competencia y no hay que olvidar que la mayor competencia, ¿quién es el beneficiario final de una mayor competencia? Pues nosotros, nosotros los consumidores, ¿no? Entonces, por eso es que estamos abogando por esa parte, ¿no? Bien, cuatro, se necesita crear una ley marco de pensiones para contar con una adecuada normatividad que esté todo concentrada para el sistema, ¿no? Crear un sistema nacional de pensiones que integre los cuatro pilares pensionarios que hemos mencionado que existen, ¿no? y que hoy, pues ya dijimos, están muy fragmentados para que haya una sinergia entre ellos, o sea, el hecho de integrarlos es que haya una sinergia entre estos pilares y no estén fragmentados, ¿no? Y eso se puede lograr creando un sistema nacional de pensiones que englobe a los cuatro pilares, ¿no? Séptimo, perdón, sexto, derivado de lo anterior, ¿no? Derivado de crear el sistema nacional de pensiones, establecerse, tiene que establecer una sola pensión total para todos los mexicanos, independientemente de su situación laboral o formal, de formal o informales, ¿no? Y, muy importante, esa pensión única debería de sumar los cuatro componentes de cada uno de los pilares, ¿no? O sea, si el pilar uno que es el, 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 o por ejemplo, el último, sí, el pilar uno que es el de, el de, la PAM, ¿no? Si la persona no puede calificar para los siguientes pilares, bueno, pues cuando menos la pensión será esa, pero si puede ir construyendo sobre la PAM los otros pilares, ¿no? Y terminando con el pilar voluntario, pues obviamente va a tener una mejor tasa de reemplazo y una mejor pensión, Entonces, ese es un tema muy importante que creo que se va a tratar también en la siguiente mesa, ¿no? Ahora, séptimo, reformar los sistemas de la mayoría de los estados, universidades públicas, municipios y otras entidades estatales que aún están en el sistema de beneficio definido, que son muchas, ¿no? Y que obviamente siguen siendo un lastre para las finanzas públicas de esas entidades gubernamentales, ¿no? Octavo, impulsar cambios a la estructura operativa y reguladora del sistema para evitar duplicidades, porque hay mucha duplicidad en la regulación del sistema, ¿no? Entre instituciones, mediante la creación de un instituto administrador, regulador y autónomo único, ¿sí? O sea, yo sé que ahora los institutos autónomos, esta palabra no es muy, muy favorita en estos momentos, pero es necesario, créanme, para crear un ente independiente que junte todo lo que tiene que ser manejado y regulado y planeado dentro del sistema de pensiones, ¿no? Noveno, y ya se hablaba esto en la presentación que me antecedió de Adriana y de Sofía, ¿no? Hay que adoptar instrumentos y programas de ahorro voluntario que sean innovadores y que para incentivarlos, hay que reconocer, necesitarán de deducciones fiscales. Décimo, hay que preparar al sistema para la etapa del pago de pensiones, lo que se conoce como la desacumulación, ¿no? ¿Y cómo se puede lograr eso? Pues mediante un diseño de opciones atractivas que fomenten una sinergia entre las Afores, que son las que van a tener el recurso para el retiro, y las aseguradoras, que son las que pueden ofrecer pues rentas vitalicias y otro tipo de instrumentos para nuestro retiro. Entonces, tiene que haber esa sinergia, ¿no? Y bueno, ampliar gradualmente la edad de retiro de 65 a 68 años, un tema que otra vez preguntenle a los franceses, no es muy popular, pero es algo que es congruente con la práctica internacional, o sea, hoy día, la verdad es que somos mucho más productivos hasta una edad más avanzada que antes. Entonces, hace todo el sentido del mundo poder trabajar ya solamente también por cuestión mental del espíritu, poder trabajar hasta una edad que sea más avanzada. bien, concluyo, desde la reforma a cuentas individuales en el año 97, se sabía que esa reforma era un primer paso, sí, un paso muy importante, pero que en los siguientes años se debería continuar con la ampliación y mejoras. Desafortunadamente, después de tantos años desde el 97, nos hemos dado cuenta que hemos perdido tiempo valioso, pues cuando menos en los últimos tres sexenios, incluidos el actual, se han postergado soluciones para diseñar e implementar una reforma integral, o sea, yo no sé por qué no se aprovechó de una vez el momento en el 2020 para ya irnos con todo, o sea, si ya se había pospuesto desde ya dos, tres sexenios antes, pues por qué no haber aprovechado el movimiento, y bueno, desafortunadamente lo que se ha preferido es hacer solamente parches al sistema y que a la larga estos parches resultan más inconvenientes y complican aún más el poder diseñar y llegar a soluciones duraderas. Y bueno, en el umbral de una nueva administración pública como en la que nos encontramos ahora y estaremos el siguiente año, todos los actores del sistema, los trabajadores, los sindicatos, los legisladores, los empresarios, los académicos y el gobierno deben continuar a una discusión informada y propositiva para mejorar el sistema de ahorro para el retiro, así como el sistema pensionario. Yo creo que esto no se debe postergar más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Federico. Ahora pasamos a la intervención del doctor Saúl Escobar Toledo, investigador del INAI. ¿Se oye? Ya. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, estoy aquí por dos razones. Una, que yo fui diputado federal cuando se aprobó el cambio del sistema allá en 1997. Entonces, tuve que aprenderme casi de memoria la reforma y desde entonces la he seguido, le he seguido los pasos, no he olvidado evaluar la reforma desde que fue aprobada. Yo fui además el responsable por parte del grupo parlamentario al que pertenecí de hacer el dictamen de la ley y por lo tanto pues estudié a fondo el asunto. Por cierto, que en ese momento de hacer el dictamen, la doctora Cristina Laurel fue un apoyo muy importante para ayudar al grupo parlamentario y a mí en lo personal hacer ese dictamen que por lo tanto fue, y ustedes ya lo imaginarán, negativo. Votamos en contra del dictamen y advertimos desde entonces los problemas que iban a surgir con ese sistema y debo decir que aunque advertimos algunos peligros nos quedamos cortos, nunca pensamos que el desastre fuera tan absoluto y tan total como realmente sucedió en la vida real. Advertimos algunos problemas pero el resultado fue mucho peor de lo que imaginamos. Y bueno, con base en eso y el seguimiento que le he dado y ser parte del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, pues es que me interesa este tema y por eso planteo este asunto. La primera es que como dije el cambio de sistema prometió muchas cosas y no cumplió ninguna, ninguna de las propuestas y promesas que nos hicieron cuando se aprobó el sistema en 1997, ninguna fue cumplida. Y no lo digo solo yo, lo dicen especialistas como Carmelo Mesa Lago que ha sido un investigador de muchos años del sistema, lo dice la Organización Internacional del Trabajo y lo dicen muchos especialistas en América y en el mundo, en América Latina y en el mundo, en el caso de México como Berenice Ramírez, el hecho es que es comprobable que ninguna de las promesas que se hicieron cuando se hizo la reforma se cumplieron. Como dice Mesa Lago, los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y diversos voceros de los consorcios financieros privados cuando recomendaron sustituir el sistema público por el privado, hicieron un conjunto de promesas y cálculos que lamentablemente no se han cumplido en ninguno de los rubros observados. Bueno, como vamos a ver, sí en uno se enriquecieron brutalmente las administradoras privadas, esa es la única promesa que cumplieron. Seguimos. En cuanto al monto de la pensión, se dijo que sería adecuado para mantener el nivel de vida anterior al retiro, sin embargo, la llamada tasa de reemplazo ya muchas veces mencionado aquí, es superior en los sistemas públicos que en los privados e inferior al 45% recomendado por la OIT. En México, la tasa de reemplazo de los afiliados al IMSS derivada del sistema de beneficio definido, o sea, de la ley anterior, registra un promedio del 60%. En cambio, la de la capitalización individual era del 26% antes de la reforma de 2020, para que vean la diferencia entre un sistema público de reparto y un sistema privado y la falsa promesa de que el sistema privado iba a mejorar la tasa de reemplazo, iba a mejorar la suficiencia o la cantidad de la pensión. Seguimos. Por otro lado, en los países que adoptaron el sistema privado, dice Mesa Lago, entre el año de la implementación de la reforma y 2004, hasta ahí avanzó ese estudio, la cobertura bajó del 38% al 26%, es decir, el sistema privado cubrió o alcanzó o generó una cobertura todavía menor que el sistema público. En México la cobertura no supera el tercio de la población y fue similar o incluso inferior al que había antes de la reforma en 1991. Seguimos. También la llamada densidad de cotización es otro problema que no fue previsto por la reforma privatizadora, nosotros se los dijimos, perdón que lo diga, pero desde entonces se los advertimos que obviamente aumentar las semanas de cotización como la aumentó originalmente a 1250 semanas era un abuso y que obviamente la gente no iba a poder llegar a esas semanas de cotización. La densidad promedio que registró el sistema para los trabajadores con cuenta individual a partir de 97 y hasta diciembre de 2015 fue de 42% y para los que estaban identificados fue un poco más alta del 50% y para los llamados asignados, es decir, esos que no tienen localizado el sistema porque se equivocaron en el nombre porque les faltó el segundo apellido, el segundo nombre, porque escribieron mal sus apellidos, porque etcétera, esa gran cantidad de personas no asignadas pues tienen todavía una densidad mucho más baja del 32%, sin embargo, para obtener una pensión la densidad es por lo menos del 53%, lo que plantea la posibilidad de que muchos trabajadores que cotizaron no puedan cubrir las semanas de cotización y no puedan obtener una pensión, así era hasta la reforma de 2020, ahora se ha mejorado un poco el asunto. Seguimos. Los salarios más bajos son los más afectados, la capitalización individual reproduce la desigualdad del mercado laboral y la desigualdad salarial, por lo tanto, ya que los trabajadores con ingresos de uno, dos y tres salarios mínimos registran una densidad de cotización de 13, 35 y 47% respectivamente, son datos de CONSAR, citados por la investigadora mexicana Berenice Ramírez. Seguimos. Y este es el problema central que yo quiero darles a entender, creo que ustedes lo entienden muy bien, del sistema. El sistema privado reproduce las desigualdades y no es solidario. Una de las causas de todos estos problemas es, por supuesto, la informalidad, aquí ya se ha hablado de que la informalidad es mayor del 55% y los empleos precarios, los empleos precarios que no necesariamente son informales, pero también son un número muy importante. Frente a estas carencias del mercado, estos defectos del mercado laboral, la informalidad y la precariedad, el sistema de cuentas individuales privado no tiene solución, es decir, el sistema reproduce las desigualdades, no las corrige y esto no tiene solución. Ningún sistema privado, por más reformas que le hagamos, va a evitar amplificar las desigualdades del mercado laboral. al contrario, un sistema privado siempre reproducirá las desigualdades del mercado laboral, este es el problema central. Entonces, podemos reformar el sistema privado tantas veces como queramos, pero ninguna reforma va a resolver este problema central. Reproducir